.7 FM, XHTV, 20.000 watts, Puebla, Puebla, Los 40, la cadena de radio juvenil más ganas de canto, 24 horas transmitiendo con toda la actitud, también en loscuarentapuebla.com, Los 40, Los 40, Los 40, 98.7 FM, .7 FM, una estación de Tribuna Comunicación, Fuerza en Medios. En este momento, el reloj marca las seis. Iniciamos con la información más importante en Puebla, México y el mundo. Acompaña a Alejandra Bautista, Irma Sánchez, Coco Guerra y su equipo de colaboradoras que te presentan el quehacer político, social, empresarial e interesantes entrevistas. A las seis, tu voz nos une. Iniciamos. Invitarlos a que se queden con nosotros a partir de las próximas tres horas. Lamentablemente, este martes, amanecemos con 24 políticos y candidatos. Y el lectora de la ciudad 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 de la ciudad. Desde la aldea, y desde la aldea, se puede consultar a través de nuestro portal de casa, www.tribunanoticios.mx. Saldo rojo en este inicio del proceso electoral, Irma Sánchez. Pero que eso no desanime a los amigos radioescuchas a salir a las urnas el próximo 2 de junio. Definitivamente, además, pues es una situación que lo que se está viviendo en otros estados que contrasta mucho con Puebla, en donde todavía hay, en donde hay, se trabaja y se lucha por preservar la paz, el orden, el entendimiento, llevar a su máxima expresión la democratización, la participación política. Lamentablemente, Gisela Gaitán, que era la candidata de Morena en Celaya, pues fíjate que había pedido protección momentos antes de su asesinato. Y bueno, ella había venido diciendo que la ciudadanía la cuidaba, pero pues lamentablemente ayer en este mitin, pues recibió seis balas. Sí, se escuchaban los impactos de arma de fuego porque además las imágenes muy lamentables circularon a través de las redes sociales. Obviamente la gente que estaba o simpatizantes que en ese momento la acompañaban en este mitin, salieron pues corriendo, ¿no? Y esa es la situación que se vive en Celaya, Guanajuato, al igual que en algunas otras entidades del país. Pero no te saludé, no te di los buenos días, Irma Sánchez. ¿Qué manera de darnos los buenos días? Sí, caray. Sí, es el saldo de noticias. Pero le reiteramos, Puebla está muy lejos de Guanajuato. Aquí se respira el orden, la paz, la convivencia y tenemos que aprender a vivir y convivir con los que no piensan igualito que nosotros. Exactamente. El respeto ante todo. Ahí está la información. Coco Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Ale, muy bien, muy buenos días. Muy buenos días, Irma Sánchez y a quienes nos acompañan a través de la frecuencia del 98.7 FM y en redes sociales como Tribuna Noticias, en Facebook y en Twitter, ahora conocido como X. Y bueno, pues pasando a otro tema rapidísimo, hoy estaremos con un día parcialmente nublado durante la tarde, a rechas de viento de 46 kilómetros por hora, así que tengan precaución porque también estaremos alcanzando máximas temperaturas entre 30 a 35 grados, obviamente esto al norte y sierra de nuestro estado y en el centro, digamos, zona metropolitana estaremos alcanzando entre los 27 a 29 grados, así que tomen precauciones, manténganse hidratados y tomen también las precauciones debidas sobre las vías que estarán cerradas, tomen vías alternas, les estaré dando ahí algunos datos en relación a las vías alternas que pueden tomar en relación a estos cierres parciales. Así que bueno, pues si te parece Ale, pues yo doy los buenos días y vamos a iniciar con toda la información que tenemos preparada. Muy buenos días. Así es, gracias Coco, invitarlos a que nos manden fotos, videos, mensajes de voz y de texto al 22 23 90 38 10, gracias a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en X como Arroba Noticias Tribuna, en Facebook y también en Instagram y con esto nos vamos a escuchar las seis notas más importantes de esta mañana. Amplíen el plazo para el pago del control vehicular en Puebla. Hay buenas noticias para quienes no cumplieron con esta obligación, tienen hasta el próximo 30 de abril y la nota completa también ustedes la encuentran en nuestro sitio web, invitarlos a participar www.tribunanoticias.mx, ahí está la consulta de esta mañana. Y el candidato a la gubernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta, presentó ayer su proyecto estatal 2024-2030, los 10 planes y en acciones que se ejecutarán para el desarrollo y el bienestar del pueblo de la entidad, esto en caso de ganar las elecciones el próximo 2 de junio. Y la creación de una clínica municipal, la incorporación de pediatras y ginecólogos al programa Médico Contigo, así como pavimentación y rehabilitación de 5.000 calles, fueron las principales propuestas del candidato Mario Riestra a la alcaldía por Puebla. Él encabeza la alianza Mejor Rumbo para Puebla y estuvo presente junto a Eduardo Rivera en la zona de Azumiatla. Y quien también estuvo en Puebla fue Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por el Movimiento Ciudadano. Estuvo en una gira de trabajo por el municipio de San Martín, Texmelucan, en los arranques precisamente de los candidatos de Movimiento Ciudadano. Y César Bonilla Yunes, presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales. El COE se quejó de la excesiva tramitología que, bueno, pues, dice que esto no ayuda a la iniciativa privada a lo que es, pues, la apertura, sobre todo, de nuevas empresas. Se enfrentan a algunas situaciones al interior de algunos municipios y esto seguramente desalienta también la llegada de nuevas inversiones. Y finalmente, una persona dio positivo a gripe aviar en Estados Unidos después de haber sido infectada por una vaca lechera. Esto lo anunciaron autoridades de Texas y estaremos hablando del tema más adelante. Y quien tiene la información nacional e internacional más importante de esta mañana eres tú, Irma Sánchez. Buenos días. Muy buenos días, Aya. A las seis, Información Nacional. Cuando son las seis de la mañana, con seis minutos, le informo que el reporte carretero de Semana Santa da cuenta de tres muertos a lo largo de las carreteras del país. En la política, como ya se lo dijimos, asesinan a la candidata de Morena a la alcaldía de Zelaya, Guanajuato, Gisela Gaitán. Se reporta que 107 de los candidatos que están contendiendo formalmente ya pidieron protección, seguridad. Reportan la caída de la página para hacer la declaración anual 2023. Reanudan diálogo el presidente Andrés Manuel López Obrador y la CENTE. Pero la organización sindical insiste en hacer un paro de labores el próximo 15 de abril. Hijo de un ganadero protesta en Times Square en Nueva York por el... en Chiapas. Liberan a 14 personas plagiadas en Salina, Victoria, Nuevo León. El presidente afirmó que México seguirá importando glifosato hasta que haya un elemento sustituto. Internacional. Alex Marín rendirá protesta como nuevo presidente del Senegal flanqueado de sus dos esposas. Se da el primer caso de gripe aviar, como lo refería, sale en Estados Unidos transmitido por leche de vaca. Corea del Norte lanza un misil balístico al mar de Japón. Crean un corredor temporal de navegación a través de escombros del puente de Baltimore. Cuba recibe 90 mil toneladas de petróleo ruso. Enorme nube de polvo del Sahara cubre Suiza y el sur de Francia. En la isla de Formosa, Argentina, papá asesina a su hijo de 8 años por una discapacidad motriz. Luego graba su confesión y la termina suicidándose ante la cámara. Hasta aquí la información. Coco Guerra, ¿qué tenemos para este martes? Y bueno, pues yo les comparto lo siguiente. Las mujeres rarámuris hicieron nuevamente historia. Y es que en esta ocasión desde el fin de semana, el viernes 29 al 31 de marzo, se llevó a cabo la carrera de Speed Project. Es una de las carreras más importantes de Estados Unidos que reúne a deportistas más importantes, especialmente de carrera y de resistencia a nivel internacional. Y bueno, pues es que ellas corrieron cerca de 550 kilómetros desde Los Ángeles y llegaron precisamente a este anuncio tan emblemático de Las Vegas. Y bueno, pues durante el trayecto se llevaron las cámaras. Obviamente hubo mucha expectativa en relación a cómo iban ellas avanzando. Cada una de ellas son seis mujeres que se dieron cita en esta carrera y fueron haciendo relevo. No es que corrieran todos los 550 kilómetros ellas solas, pero hicieron ese relevo y durante los relevos, pues obviamente hubo una que otra fotografía. Obviamente no quitando la concentración porque en los relevos van descansando, se hidratan, comen y pues necesitan nuevamente recargar esa energía. Y llegaron en tercer lugar. Así que bueno, pues se trata del equipo Rara Rá, integrado por Verónica Palma, Ulisa Fuentes, Isadora Rodríguez, Lucía Navarro, Zapara y Angélica Noelles Argelia. Muchos le cambiaron también el nombre. En esta ocasión ya lo verifiqué, es Argelia Orpinel. Y bueno, pues todas corrieron en este relevo, en donde bueno, pues ya después de la carrera, obviamente después de que ya se le diera el reconocimiento de este tercer lugar, fueron publicando a través de sus redes sociales, principalmente en Instagram, donde publicaron estas fotografías y uno que otro video en relación a la carrera. No tienen muchas fotografías, de hecho tiene apenas un mes que se dio de alta este perfil en Instagram, porque de hecho desde antes ya habían hecho otro perfil en donadora, para que se juntaran cerca de 500 mil pesos y se les apoyara precisamente para llegar a esta carrera. Esta, digamos que esta iniciativa fue encabezada por muchos voluntarios, todo su equipo precisamente, que las acompañaron para que llegaran a Estados Unidos, pudieran tener el hospedaje, etcétera. Todos fueron voluntarios, pero principalmente Belén, que es una de las mujeres, que también es una corredora y reconocida en México, pero también es productora audiovisual. Hizo esta iniciativa a través de donadora para esos 500 mil pesos, pero no alcanzaron esa cantidad, solo juntaron cerca del 47%, fueron 234 mil pesos aproximadamente y aún así llegaron todo el equipo a Estados Unidos. Y bueno, pues ya después de esta hazaña encabezado por Beba Guzmán, como lo estaba mencionando, es menester estar viendo este perfil como les mencionaba. No tienen muchas fotos, pero la verdad es que tiene ya más de 50 mil seguidores, así que bueno, pues pone no solo en orgullo y en primer lugar a nivel mundial nuevamente el nombre de México, sino también las cuestiones, aquí la nota amable es lo siguiente, nuevamente en la mira están los indígenas, los rarámuris, que en esta ocasión, bueno, pues muchos preguntaban quiénes son, por qué tienen tanta resistencia, tanto que la UNAM, también la Ibero, han hecho varios estudios en relación por qué tienen tanta resistencia los rarámuris para correr, que significa rara, que es ligero, y muri, que son pies, o también se les conoce como pies ligeros, corredores ligeros. Y pues estos estudios están mencionando que sí es su alimentación, es su composición, o sea, pero también porque están en las zonas altas de Chihuahua y entonces están lejos de la zona urbana, entonces para trasladarse ellos corren y por lo tanto tienen mucho mayor resistencia. Así que bueno, pues yo les doy como que muy superficial la información, pero es bastante interesante leer nuevamente porque se pone en la mira nuevamente esos estudios de la UNAM, nuevamente los estudios de la Ibero, que ustedes de hecho simplemente googleando rarámuris les va a salir en este momento en el ranking del Google, porque gracias a ellas en esta ocasión están en los primeros lugares de la búsqueda. Así que bueno, pues yo se los dejo de tarea, espero que les guste esta información y puedan irlas a conocer a través de las redes sociales como Rara en Instagram, porque es bastante interesante conocer cómo es que se desarrolló esta historia de llegar desde Chihuahua hasta Estados Unidos, Los Ángeles y hasta Las Vegas. Corriendo, 100 kilómetros con la vestimenta original. Ay, cierto, es algo muy importante, Ale. Que bueno que lo mencionas porque precisamente por eso es que son muy características, porque van con su vestimenta tradicional. Y por cierto, ya finalizo con este comentario. Hubo un comentario que fue muy viral en relación cuando se les estaba tomando fotografía, video, no solo a ellas, sino también a los corredores. Y hay una corredora que también es reconocida y dice, no puede ser, ella es originaria, no recuerdo el nombre exactamente, es estadounidense, pero decía, yo tengo tantos años de estar entrenando, comprarme y hacer lo posible para tener unos tenis pues bien hechos, un equipo también detrás de mí. Exacto, una dieta. Todo lo que tenga que ver hasta con su ropa deportiva. Y si de repente veo a mujeres hermosas con simplemente un hermoso vestido y huaraches, sin ningún tipo de problema, corriendo más de 90 kilómetros por hora. Y esto, bueno, pues estamos recordando, son relevos, pero la resistencia de 90 kilómetros es bastante grande, porque según lo que estoy leyendo, cerca de un kilómetro es como una hora. Entonces, correr casi 20, entre ocho horas, descansas, y después otras ocho, pues es hablar de una resistencia sobrenatural, ¿no? Sí, son mujeres valientes. Y les voy a decir, no vamos lejos, aquí en Puebla, en Tehuacán, en Santa María, Coapa, también las tortilleras hacen su, celebran su carrera anualmente por ahí del mes de junio, y ellas salen corriendo con el cesto de las tortillas, como de 20 kilos, y van corriendo y en las mismas condiciones con sus huaraches, con su vestimenta original, y tienen una gran velocidad. Cada año, pues hay la carrera de las tortilleras, precisamente. Es algo muy bonito, es una tradición que no, que se resiste a sucumbir, porque las nuevas generaciones, las jovencitas, ahí van corriendo con su... Hasta niñas. Hasta niñas, en este mes no hubo niñas, sí. En el mes de agosto, según lo que estoy buscando, en el mes de agosto... No es lo mismo por las distancias, pero sin duda sí es un referente tenerlo en Puebla. Y aparte, como lo mencionaba, es importante porque lo pusieron sobre la mesa. Desde el fin de semana, se vieron medios tanto de comunicación del norte, principalmente de Chihuahua, pero también de México y en Puebla, estuvieron haciendo réplica de la información, estuvieron compartiendo los nombres de las corredoras, aparte dieron a conocer también la historia de cada una de ellas, porque aparte son mamás, obviamente también son mujeres que se dedican a otras actividades, y que de alguna forma, no quiero sonar un tanto muy trillada, pero la verdad es que el entrenamiento no lo llevan, simplemente son ellas... Su día a día. Viviendo su día a día, y que una vez que toman el amor por la carrera, es porque también las van invitando, porque ven su resistencia. En esta ocasión, por ejemplo, Beba Guzmán las conoce, escucha de ellas, las empieza a apoyar, por eso es esta fondeadora, o esta donadora, y aunque no se alcanza la meta, se hace posible para llevarlas a esta carrera, y nuevamente las pone en la mira a nivel internacional. Y se habla no solo de eso, sino ponen en la mesa temas como discriminación, racismo, qué está pasando con programas de apoyo a pueblos indígenas, la multiculturalidad de México, pluriculturalidad, entonces son bastantes temas que ponen ahí sobre la mesa. Estuvo muy interesante. Sí, les vamos a compartir fotografías a través de redes sociales, para que vean un poquito más de este evento, y la nota completa a través de nuestro portal de casa. Buena nota del día, Coco. Muchísimas gracias, Ale, y bueno, pues, nos vamos a ir a nuestra primera pausa, si me permite, Ale. Sí, pero antes de invitarlos a seguirnos en redes sociales, nos encuentran como arroba noticiestribuna, veía ese ratito algún mensaje de Margarita Moctezuma, que ya nos había saludado, muchísimas, mira, ahí está, que inicia un bonito día. Ahí está, que inicia un bonito día. Saludos. Mira, también tenemos a... Linda... Linda Personita. Linda Personita. Excelente martes y muy buenos días. Gracias por su comunicación. Oli Sánchez, no podía fallar. Muy buenos días. Bueno, pues, nos está dando los buenos días. A las tres. Dice que ya nos está escuchando. Sí, reportándose con nosotros. También el 2223903810, para que nos compartan ahí cualquier información, algún hecho de vialidad, un servicio social, quiere compartir con nosotros también su opinión sobre las noticias que le vamos a presentar. a lo largo de estas tres horas son bienvenidas. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos. Es momento de hacer una pausa. Por los 4098.7 FM, a las seis, a las seis, tu voz nos une con Alejandra Bautista. Volvemos. Viven muy lejos. Ojalá pudiera visitarlas todos los días y no cada mes. ¿Se imagina que fuéramos vecinos? Sería increíble. Podríamos salir juntos al parque, podríamos ver películas juntos y hacer la cena juntos. Claro, y además May, Julián y Diego podrían vivir aquí. Sería como en las series de televisión. Con la propuesta del PRI de construir ciudades jóvenes, incluso podremos tener nuestro propio departamento. El PRI se resuelve. Vota PRI. Vota por las candidatas a diputadas federales y senadoras del PRI. Habla Claudia Sheinbaum. Cuatro compromisos por la educación pública. Uno, beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. Dos, más becas para jóvenes de universidad. Tres, mayor número de preparatorias. Y cuatro, más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. Con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Dejamos atrás décadas de corrupción y cimentamos un México que cuida a sus personas mayores, jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos. Se impulsa el campo y la economía florece. Y viene lo mejor. Ya nada detiene la esperanza. Vota candidatas a diputadas federales y senadoras del PT. Claudia Sheinbaum. Presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Partido del Trabajo. Ya regresa Alejandra Bautista con... A las seis. Tu voz nos une por los cuarenta. Noventa y ocho punto siete FM. A las seis en corto. Bueno, circula la Ciudad de México y Estado de México los vehículos con engomado rosa. Terminación de placas siete y ocho y holograma de verificación uno y dos. Los autos con holograma cero doble cero eléctricos e híbridos pueden circular todos los días. El volcán Popocatépetl registró cincuenta y una exhalaciones y cuarenta y ocho minutos de tremor. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo, fase dos. Regresamos a la información, son las seis de la mañana con veinte minutos. Irma Sánchez, todo está listo para el primer debate presidencial que va a ocurrir este fin de semana entre los candidatos a la coalición PRI-PAN y PRD que entregará Xochitl Galvez. La candidata del partido Morena y sus aliados Claudia Sheinbaum, quien prometió en temas de género un nuevo programa social dirigido a las mujeres adultas, mayores y por supuesto no puede faltar. Maynes, se me fue ahorita su nombre, espérenme, espérenme, Álvarez Maynes. Jorge Álvarez Maynes. Jorge Álvarez Maynes, que además estuvo de visita por Puebla el día de ayer en San Martín Texmeluca. Ayer en San Martín Texmeluca. El día del tianguis. O sea, no es por nada casual. Bueno, que empiezan a instalarse, sí, sí, a llegar, porque hoy dicen que es la venta. Y bueno, y después de una batalla, pues finalmente el Instituto Nacional Electoral determinó que los moderadores de este primer debate presidencial van a ser los periodistas Denise Marker y Manuel López San Martín. Bueno, pues se trata de dos personajes de una amplia trayectoria. Los dos están al aire en noticieros de televisión y pues también ejercen su pluma a través de la prensa escrita. Pues se habla de que pues ya, oye, es que esto no tiene cuate. Así como pelea, como juego con Lili, pues ya comiencen a cruzarse apuestas. ¿A quién le vas? ¿Al azul, a la multicolor o al naranja? Es un ejercicio bastante interesante. Lo que hemos visto en anteriores procesos electorales, como estás Lili, muy buenos días, es que te quedas viéndonos así como analizando la información también con nosotros. Es un ejercicio bastante interesante el debate presidencial. Aquí es que a veces termina siendo todo lo contrario a un debate, ¿no? Los temas que se han propuesto para este primer encuentro son educación, salud, transparencia, combate a la corrupción. No discriminación y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Vamos a ver qué tal les va a los candidatos que hoy buscan el voto de los ciudadanos para aspirar, bueno, que buscan, que expidan a la presidencia de la República. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que si ya se definieron los temas, ellos se tienen que alinear. Porque si no puede venir una sanción. No se trata de un ring para de nuestros, sino que fluyan, se presenten sus propuestas en estos temas sobre los cuales, bueno, pues finalmente la sociedad está esperando un giro, un fortalecimiento en las acciones, ¿no? Sí. ¿Pero tú crees que sí incide un debate en el voto? Así, la verdad, la verdad. No, porque te voy a decir, es el círculo rojo. El que le interesa, sí. El que se sienta a verlo. Para otras personas dicen, ay, qué aburrido. Exacto, y lo que a veces estás esperando como medio es lo que pasa detrás de, ¿no? Quién vistió mejor, quién dio el mejor golpe mediático, ¿no? Quién tuvo el mejor discurso, quién de plano nada más fue y se sentó en la silla y no dijo nada, ¿no? Como que esos temas que al final de cuentas como que es de la jiribilla política. Yo también pienso que no necesariamente es el ejercicio de información que debería ser, que no necesariamente como elector lo tomas como herramienta para tomar un buen voto o emitir un buen voto. Que debería ser, pero no lo es. Sí, y al final es un tema como de que se están estirando recursos a un ejercicio que probablemente es estéril, ¿no? Sí, y quien también está proponiendo debates, Lili, muy buenos días y bienvenida a este espacio, es la Coparmex, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, pues en este sentido Rubén Furlong Martínez, quien es el presidente de Coparmex Puebla, bueno, pues efectivamente informó que este lunes a nombre del sindicato patronal envió sendas cartas a los tres candidatos a la alcaldía capitalina para exhortarlos a que ellos soliciten al Instituto Estatal Electoral que organizó un debate. El líder de la cúpula patronal indicó que una misiva fue enviada a su vez a la autoridad electoral con el mismo objetivo. Un debate entre los aspirantes a la alcaldía dijo, les permitirá contar con un escenario para exponer sus propuestas y responder las inquietudes ciudadanas en un ambiente de equidad y respeto. Y esto es parte de lo que él decía. El sentido es que respetuosamente les pido a cada uno de ellos que solicite de manera formal al Instituto Electoral del Estado que organice y lleve a cabo un debate entre los tres candidatos a la presidencia municipal de Puebla. Un debate que les permita contrastar sus propuestas y responder de manera directa algunas de las inquietudes más importantes de los ciudadanos en un ambiente de equidad y respeto. Y bueno, pues él reconoció que la situación económica del IE es muy complicada. No obstante, sería importante que se realice un esfuerzo para organizar un encuentro de este tipo que, opinó, contribuiría a fortalecer la democracia y la libertad política. Y es que señaló que en una democracia saludable es fundamental votar informado. De modo que un debate entre los candidatos a llevar las riendas de la capital haría justamente eso, dar a los ciudadanos las herramientas necesarias para emitir un sufragio consciente. Eso es lo que él dijo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa porque algunos candidatos están pidiendo por lo menos dos debates en el caso de la Alcaldía de Puebla. Bueno, pues cuando son las seis de la mañana con veinticinco minutos, Lili, que Pepe Chedragui ya presentó su planilla. A ver cómo quedó por fin. Gracias, Irma. Sí, fíjate que José Chedragui Budip, candidato a la Alcaldía de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó este lunes a los integrantes de su planilla de elegidores y síndica, puesto que como ya se había adelantado fue designado para la exdiputada petista Mónica Silva Ruiz. Se trata, dijo el abanderado de la 4T, del equipo que construirá la Puebla del Futuro. Él destacó que en todos sus colaboradores prevalece el compromiso de trabajar por una ciudad libre, sin inseguridad, sin desigualdad, próspera y en desarrollo. Y eso es lo que él decía. Venimos para dar un paso significativo hacia el cambio, presentando a la planilla y al equipo que encabezará el proyecto de la Puebla del Futuro. Estamos aquí para comprometernos con una visión de Puebla como un ciudad libre, sin seguridad y sin desigualdad, próspera en innovación y desarrollo, con caminos accesibles y oportunidades para todas y para todos. En nuestro equipo de campaña creemos firmemente en la ciudad igualitaria. Seguro que los integrantes de su equipo son hombres y mujeres talentosos, con amplia experiencia en sus respectivas áreas, y un objetivo común que es llevar la transformación a cada barrio, cada junta auxiliar, cada unidad habitacional e inspectoría, y como primera regidora, pues resalta el nombre de Marisela Reyes Rosete y en el segundo lugar, Gabriel Viestro Medinilla, que durante este periodo de campaña se va a mantener como coordinador general, en tanto que Mónica Silva fungirá como vocera. Destacan también los nombres de José Iván Herrera Villagómez, actual diputado con licencia, de Ivonne Enrique Esparra, que es líder de las mujeres setemistas, María Teresa Rivera Vivanco, que es hermana de la exalcaldesa Claudia Rivera, y la boxeadora profesional Gabriela Sánchez Avedra, alias La Bonita. Completan la lista Berta Villavicencio, Rodrigo Durán, Vanessa López, Leobardo Rodríguez, Carlos Humberto Gómez, Alondra Méndez Ruiz, así como Francisco Javier Ayala, Samuel Hernández Carranza, además de Ana María La Solís y Ricardo Espinosa Chavero, como suplente de Pepe Chedrego y se propone a Juan Pablo Caso Andrade. Es del reporte. Bueno, ahí está el equipo que presentaron el día de ayer. Digamos que el equipo es el resultado de una concertación que se da con todos los grupos políticos de influencia en el municipio de Puebla. Al final de cuentas, bueno, pues está equilibrado. ¿Cuántas mujeres tiene? Tiene más mujeres que hombres, no los conté, pero decíamos ayer que era como el 65 por ciento. Son más mujeres que hombres y como bien lo señala Sirma, pues obviamente fue producto de estas negociaciones, sobre todo, obviamente, entre los partidos que integran la alianza que postulan a Pepe Chedrego. Claro. Y bueno, pues allá van los candidatos ya en su trabajo de proselitismo, buscando el voto, buscando la confianza, buscando empatía con la población para conquistarlos para el 2 de junio. Vamos a ver cómo se desarrollan las campañas. Vamos a ver la participación de este equipo de la planilla de Pepe Chedrego y a ver cómo funciona. Pues vamos por los últimos 60 días. Ya aguantamos casi dos años. Bueno, sí. Es un proceso electoral que se empezó a configurar hace mucho. Ya vamos por último. Muy bien, muy bien, Lili. Buena información y vamos a estar pendientes hoy de las actividades de Pepe Chedrego. ¿Y qué tiene programado? Pues públicamente no ha convocado todavía algo. Está haciendo recorridos por diferentes colonias. Está reuniéndose con personas, con grupos. Tengo entendido que por la tarde tendrá por ahí una reunión con un grupo empresarial. No está confirmada, pero bueno, eso se había comentado. Así que estaremos pendientes, como bien dices. Sí. Muchísimas gracias, Lili. El día de ayer estuvo por la zona de la 14 Sur y después por la noche acompañó a Alejandro Almenta en la presentación de su proyecto estatal 2024-2030. Pues ha sido gran actividad la que ha tenido Lili siguiendo a Pepe Chedrego. Desde el domingo a la medianoche. Así es. El día uno. Bueno, el día dos. Ya hoy es el día dos. Sí, así es. Gracias, Lili. Y quien también estuvo acompañando al otro candidato, en este caso de la coalición, integrada por el Partido Acción Nacional y sus aliados fue Gisela Tellez, que estuvo con Mario Riestra. Mario Riestra, que además, fíjate, Irma Sánchez, se congregó con Eduardo Rivera en la zona de Asumiatla y entre sus propuestas se está pidiendo dos debates al Instituto Estatal Electoral. Así que todos los detalles de la información ustedes lo pueden encontrar a través de nuestro portal de casa. Además, dice que van a aplicar en todo el Estado esta política de blindar a Puebla en materia de seguridad para terminar con el Triángulo Rojo, el robo a transporte público, entre algunos otros ilícitos que aquejan precisamente a la entidad. Habló incluso del tema de los parquímetros, que en caso de ganar las elecciones, bueno, él analizará si siguen o no en el primer cuadro de la ciudad. ¿Y en qué condiciones? Bueno, también uno de sus propuestas muy importantes es el aterrizar su proyecto de salud con la creación de un hospital municipal que ofrezca, que garantice el acceso a la salud a la población con todas las especialidades. ¿Qué fue lo que habló en este arranque de campaña que tuvo allá en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe? Lo invitamos a consultar nuestro portal y pendientes de redes sociales. Nos encuentran como arroba noticias tribunas. Son las seis de la mañana con treinta y un minutos. Vamos a la pausa y regresamos porque estamos ya de llenos con toda esta información política. Además, tenemos muchas entrevistas. Lo acompañamos hasta las nueve de la mañana. Hoy 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas instauró este día, invitando a realizar acciones para sensibilizar y concientizar a más personas sobre las condiciones del espectro autista. El autismo es una condición de vida cuyas causas se desconocen aunque se cree la existencia de un factor genético asociado a un componente ambiental. El autismo afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las personas. El autismo no es una enfermedad. Las personas que viven con él tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que nos rodea. Con tratamiento terapéutico personalizado y especializado, se logra incrementar la calidad de vida. Es momento de hacer una pausa. Por los 4098.7 FM, a las 6. Tu voz nos une con Alejandra Bautista. Volvemos. Aprovecha este martes en frescura. A precios bajos en Walmart y Walmart Express. Papa blanca o limón agrio a 24.90 pesos el kilo. Come bien, válido el 2 de abril. Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Vega y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta mil vegas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa. XQ Plus, TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pacte de 450 pesos al mes en Mega.mx. Es Full Connected Home y es de Mega. Tarifa promocional. Aplican condiciones. La seguridad y salud en el trabajo son un principio y un derecho fundamental. El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo con la que se amplía el listado de padecimientos y lesiones catalogadas como enfermedades o riesgos laborales. Estas modificaciones contribuirán a garantizar la dignidad, seguridad y salud de las personas trabajadoras en México. Senado de la República. Sexta Gésima Quinta Legislatura. Ya regresa Alejandra Bautista con... A las seis. Tu voz nos une por los cuarenta. 98.7 FM. A las seis. En corto. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula puso en marcha el operativo Semana Santa Segura 2024 vigente hasta el próximo 7 de abril. Es importante detener los incendios forestales antes de que comiencen. No contribuyas con quemas sin supervisión, fogatas o tira de colillas. Reporta cualquier incendio llamando al 2-22-286-0077. Y como parte de la Estrategia de Prevención al Suicidio Contigo Vivir Tiene Sentido, el Sistema Municipal DIF Puebla inauguró la exposición de fotografías Sonríele a la Vida. Seis de la mañana con 44 minutos. La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial informa que fueron sofocados los incendios forestales registrados este 1 de abril en municipios de Tlahuapan, La Fragua, mientras que siniestros de Tepatlaxco y Tecitlán fueron controlados por brigadas coyotes. Están trabajando arduamente, iniciado la temporada de calores y con ello también la temporada de incendios forestales. Respecto a otros incidentes iniciados el 26 de marzo en Tetela y Chilchotla, el fuego ya fue controlado y continuarán este día con las estrategias de control total. Es lo que dice la Secretaría de Medio Ambiente y los detalles a través de Arroba Noticias Tribuna. Bueno, y cuando son, fíjate que te brincaste 10 minutos, dijiste 6.44. Ah, bueno, 6.35. Ya en este momento 6.45. Es que el tiempo aquí se va volando, es un disfrute estar junto a Irma Sánchez, que recordábamos tus entrevistas, dices, tus conocimientos, estuviste hombro a hombro, estuviste hombro a hombro con los príncipes de España y hoy de Inglaterra, ¿no? El rey, ya son reyes los dos. No, sí, pero en ese momento eran príncipes. Eran príncipes. Así es, mi querida Ale. Pero dice, de eso les contaré otro día. Porque ayer te preguntaba y hoy también lo reafirmaba y dices que fue más o menos por abril que tuviste esta experiencia. No, fíjate que ya chequé. Ah, ok. El rey, bueno, el hoy rey Carlos de Inglaterra vino el 7 de marzo del 2002. No, pues sí, ya, ya tiene todo su tiempo. Ya, ya, yo veo, tú creo que todavía no nacías. No, ya, ya había nacido. Y el príncipe, entonces príncipe Felipe, hoy rey Felipe de España, vino el 11 de junio del 95. No, pues estaba súper chiquito, ¿no? O sea, estaba muy joven. Te voy a enseñar unas fotos. Sí, tenía una cara de niño, pero sabes que era una cara de niño bonito, al que no le duele nada. Al que ves para arriba, por su propia estatura, mide más de 1,90. Y bueno, pues este, pues todo ese magnetismo que nos envuelve por su propia representación, bueno, pues sí te cautiva, ¿no? Grandes experiencias de Irma Sánchez. Por eso les digo que el tiempo se va volando con ella. Así es. Entonces, bueno, pues vamos a la información, ya está lista mi compañera Pilar Bravo, ¿no? Pilar, también que te platique. Bueno, un día vamos a hacer el programa de la noche. Un libro. ¿Cómo la ves, Pilar? Pili ya nos colgó, dice, no, ya, hay otro día que retomen comunicación contigo. Bueno, pero Pilar ya está lista porque fíjate que nos va a dar el último reporte que se tiene de lo que resultó la Semana Santa en materia de seguridad aquí en Puebla. Fíjate que ya terminó el operativo en el que participaron la Secretaría de Gobernación, así como Protección Civil. Y Pilar tiene los detalles porque gracias a la vigilancia que se estableció, sobre todo en 73 municipios, en 51 balnearios, el reporte, pues no es tan malo, solamente se habla de una persona ahogada, fíjate que para unos las vacaciones de Semana Santa representan la oportunidad de ir a la playa, al agua, el encuentro con la naturaleza, lamentablemente no todos están preparados, no tienen las condiciones para, pues, vivir esta experiencia, ya estando en el lugar de los hechos, aunque no sepan nadar, pues viene la emoción, se lanzan y lamentablemente, pues se ha apuntado tragedia. Fíjate que yo recuerdo del caso de una familia en el Estado de México que la niña, la jovencita, se lanzó al lago emocionada a nadar, no lo sabía, no sabía nadar, entonces se comienza a ahogar, se lanza la mamá que tampoco sabía nadar, se lanza su rescate, se están ahogando la hija, la madre, se lanza el padre que tampoco sabía nadar y finalmente se reporta a los tres. Una tragedia, sí. Una verdadera tragedia en Semana Santa. Y acerca de este operativo Semana Santa, la Secretaría de Gobernación, Protección Civil y la Policía Estatal reportaron vigilancia en 73 municipios, 51 balnearios, un ahogado el sábado de Gloria en Coetzalán y uno más en el municipio de Jicotepec de Juárez y los detalles a través de nuestro portal de casa. Fíjate, Irma Sánchez, que Agua de Puebla para todos está informando la rehabilitación de la red de distribución de agua potable sobre Avenida Once Sur y Periférico Ecológico. Habrá reducción y desfase en el abasto normal de agua potable en 13 colonias ubicadas al sur de la ciudad. Tómalo en cuenta Infonavit San Bartolo, San Francisco Mayorazgo, también Bosques de la Laguna, El Eclipse, San José Los Pinos, Ex Rancho Vaquerías, Misión Mayorazgo, Geovillas, La Vista, Galaxia, La Laguna y Rincón Los Cipreses. Esto este martes 2 de abril, así que hay que tomarlo en cuenta y aguardar agua porque habrá afectaciones. Y seguimos con la información, 6 con 40 de la mañana. Está listo mi compañero Daniel Jacome. Él nos habla de un terrible, un macabro, pues resulta que estaba en una alcantarilla un hombre que había sido asesinado. Dani, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Irmita? Te saludo con gusto, al igual que al auditorio que nos escucha. Efectivamente un macabro hallazgo y es que a un costado de la autopista Puebla Orizaba, a la altura de la unidad habitacional Villa Frontera, fue localizado el cuerpo de un varón en avanzado estado de descomposición dentro de una alcantarilla. Esta tarde de lunes las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un hombre sin vida dentro de la mencionada estructura en un terreno situado cerca del camino a Tlaltepango, por lo que al sitio llegaron elementos de la policía municipal, mismos que acordonaron el área, mientras que rescatistas de protección civil se encargaban de recuperar el cuerpo. Posteriormente llegó el personal de la Fiscalía General del Estado, el cual se encargó de levantar el cadáver y de ingresarlo al anfiteatro para determinar la causa de muerte y esperar a que sea reclamado por familiares. Hasta el momento se desconoce si se trató de alguna caída accidental o de algún hecho ilícito, por lo que las investigaciones ya se encuentran en marcha. El Reporte Muchísimas gracias a Daniel Jacome, Irma Sánchez. ¿Qué tal esta historia? Esta historia terrible. Lamentablemente pues son las cosas que suceden y que aquí mis compañeros Daniel Jacome nos da los reportes. Y cuando suene Puebla a las seis de la mañana con cuarenta y un minutos le vamos a dar otra información. Fíjate Alejandra que hoy es el Día del Autismo y Lorenzo es el primer artista con autismo que expondrá en un museo nacional. Bueno, pues esto es sumamente interesante porque te voy a decir a estos grupos de discapacitados pues ya se les está incluyendo en actividades, ya no están aislados de la familia ni en su casa. Tenemos mucha, tenemos información de muchos proyectos que están emprendiendo. Por ejemplo, más tarde en Puebla nos vamos a enterar de un proyecto de que los chicos autistas están comenzando a hacer televisión a través de vías, redes sociales. Pero al final de cuentas, ¿cómo controlas a estas personitas para que conduzcan, para que participen, para que hagan un noticiero? Bueno, pues son las buenas sorpresas de una sociedad en la que pues cada vez son más visibles estas personas como los autistas, como la comunidad Down, los niños con parálisis cerebral, en fin. Mira, se estima que en México hay 45 mil niños con el trastorno de espectro autista. La Secretaría de Salud a nivel nacional informa que el 1% de la población mundial lo padece y según datos del Inegi, estos 45 mil niños viven con esta situación en nuestro país. Hacen un llamado a la sensibilización social sobre el autismo que de acuerdo con estimaciones padece una de cada 100 personas en todo el mundo. Bueno, pues un abrazo sobre todo a los padres cuidadores. Sí, que también significa un reto importante para la familia y estaremos hablando más adelante acerca de este tema. El gobierno del estado está informando que se registró caída de ceniza producto de la actividad del volcán Popocatépetl, que cree otra vez Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlán 5 y Amozoc. En total, 131 personas recibieron atención médica en algunos de los 84 centros de salud aledaños al volcán por presentar picazón en nariz, ojos y garganta. El semáforo se mantiene en amarillo fase 2 y se pide a la población evitar sobre todo actividades al aire libre en grupos vulnerables, adultos mayores y niños en esta temporada vacacional. ¿Te parece que cuando son las seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, hagamos una pausa y regresamos? Estamos en a las seis, tu voz nos une, 22, 23, 90, 38 y es para que nos compartan fotos, videos, mensajes de voz o de texto. Regresamos. Gisela Gaitán, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, fue asesinada a balazos la tarde de este lunes a menos de 48 horas de que en Guanajuato iniciaron las campañas electorales para contender por las presidencias municipales. De acuerdo con imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales, se observa a la candidata y sus simpatizantes avanzando por la calle cuando detonaciones de armas de fuego rompen la paz y los asistentes corren a toda prisa. Según la agenda de la candidata, el recorrido se desarrollaba por la comunidad de San Miguel Octopan, que se ha visto especialmente afectada por la delincuencia organizada en los últimos años. es momento de hacer una pausa por los 40 98.7 FM a las 6 a las 6 tu voz nos une con Alejandra Bautista. Volvemos. Si tienes más de 30 años, el proceso de admisión también es para ti. Conoce las licenciaturas de la Universidad para Adultos. Estudia innovación emprendedora, gestión de la información o humanidades. Consulta la convocatoria en admisión.poap.mx y para más detalles puedes escribir al WhatsApp 2223-550213. Tú también decide tu futuro. Benevérita Universidad Autónoma de Puebla. En los últimos cinco años en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales. Y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota pan. Soy Lalo Rivera y te tengo una buena noticia. Con cinco acciones Puebla va a estar mejor. Adiós a la inseguridad y el miedo. Doctores y medicinas para todos. Tu salud, mi prioridad. Créditos y intereses para empezar o crecer tu negocio. Para los campesinos, el programa peso a peso. Y se va morena, pero los programas sociales se quedan y aumentan. Con Rundo Seguro, estarás mejor. Lalo Rivera, candidato a gobernador de Puebla de la coalición Mejor Rumbo para Puebla. Vota PSI. Soy Alejandro Armenta. Nací en Izúcar de Matamoros, en la Mixteca Poblana. Crecí y estudié en Acatzingo. Inicí en 1990 mi servicio al pueblo. Y a los 23 años me convertí en el presidente municipal más joven del estado. Mi sueño es que todas y todos los poblanos tengamos mayor bienestar. Como gobernador voy a consolidar la cuarta transformación. Con honestidad, trabajo y amor a Puebla. Armenta gobernador, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Puebla. Morena. Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Ya regresa Alejandra Bautista con A las 6. Tu voz nos une por los 40. 98.7 FM A las 6. En corto. Recuerda que el 911 está diseñado para emergencias. No arriesgues la vida de los demás con bromas. En vacaciones de Semana Santa, utiliza el servicio con mucha responsabilidad. En San Andrés Cholula se implementa la estrategia Puerta Violeta que se ofrece en un espacio seguro para las mujeres las 24 horas, los 365 días del año. Si necesitas ayuda, marca al 222-342-6315. La convocatoria para Mega Exposición de Artistas Poblanos se encuentra abierta hasta el 4 de junio. Los interesados deben registrar sus obras al siguiente correo electrónico. Mega Exposición24 arroba gmail.com 6 de la mañana con 44 minutos. Irma Sánchez, amigos del auditorio, seguimos hablando de política porque Alejandro Armenta presentó el día de ayer con una visión transformadora a los seis ejes del proyecto estatal 2024-2030, los 10 planes y acciones que se van a ejecutar para el desarrollo de Puebla y el bienestar precisamente de quienes habitamos en este estado. Durante su presentación, que estuvo a cargo de la doctora Celina Peña, coordinadora de los colectivos y diálogos por Puebla, remarcó que este proyecto se encuentra a la altura de la historia porque quedaron fuera las privatizaciones y obras de Relumbrón. Se enfocarán en cómo crear una riqueza que se comparte y se va a distribuir con una Puebla sostenible. ¿En qué consisten? Bueno, estos ejes involucran Puebla humana y con bienestar, Puebla segura y paz social, lo que tanto nos preocupa precisamente a quienes habitamos en el estado, Puebla próspera para todos, Puebla con valor sostenible, gobierno transformador, gobierno incluyente y abierto con un eje transversal. La seguridad, le decía, es un tema que obviamente nos preocupa y esto fue lo que dijo el candidato del gobierno del estado por parte de esta coalición integrada por Morena, Alejandro Armenta. Como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, ella está en el desarrollo del plan nacional hídrico y nosotros en Puebla también lo entendemos así. Especialistas, esto que estoy comentando en todos los ámbitos, solo es la traducción de los especialistas, de los maestros, de los académicos, de los investigadores. Solo le doy voz al conocimiento de ustedes. Agrupamos las ideas, las ordenamos, las organizamos. Esa es la función del administrador público, aprovechar el talento poblano, organizarlo, direccionarlo, programarlo, presupuestarlo y hacer que sea posible. Parte del mensaje que brindó el candidato de Morena. Bueno, pues puntual en sus pronunciamientos y finalmente pues espera que haya un cumplimiento, ¿no? Vamos a ver cuáles son las propuestas sobre estos temas de otros candidatos. Son en Puebla a las seis de la mañana con 51 minutos. Y Eduardo Rivera Pérez, bueno, pues él ayer habló de la seguridad. Mi compañera Gisela Telles estuvo ahí. Eduardo Rivera Pérez apuesta a recuperar la seguridad en el estado de Puebla y nosotros aplaudimos esta propuesta. Así es. Sí, sí. No, ¿te parece si escuchamos el audio de Eduardo Rivera? No tenemos en la línea, Gisela, pero escuchamos lo que dijo el candidato a esta coalición integrada por el partido Acción Nacional. El candidato también va a trabajar con una buena sin miedo y por supuesto blindando a nuestro estado. Tengan la certeza que cuando ganemos mayo y yo vamos a trabajar en equipo con compromiso invirtiendo recursos de manera conjunta el estado y la capital para que podamos darles resultados a ustedes y a los poblanos. Y lo mismo que estoy diciendo que vamos a hacer aquí en coordinación con Mario, lo haremos con todos los alcaldes del área metropolitana y lo haremos con todos aquellos alcaldes en donde tengamos una alta incidencia delictiva. Eso es lo que dijo el candidato Eduardo Rivera. Bueno, y definitivamente pues faltan las propuestas del Movimiento Ciudadano. Sí, que el día de ayer anduvo haciendo, iba a decir anduvo bailando, pero anduvo haciendo un evento en la zona de Angelópolis y posteriormente se trasladó hacia San Martín Texmelucan. Y fíjate, antes de concluir con la información del candidato del Partido de Acción Nacional, Eduardo Rivera junto con Mario Riestra recorrieron el tianguis de San Isidro. También se congregaron en la zona de Azumiatla, donde ante vecinos se comprometieron a pavimentar calles y caminos de esta junta auxiliar. Recordaron que en su reciente administración se hicieron Chulavista, Puebla, Jazmines, entre las principales, bueno, vialidades que fueron atendidas por parte del gobierno, que en ese momento encabezaba Eduardo Rivera. También asistieron a este encuentro los candidatos a diputados, Liliana Ortiz, Karina Romero, Carolina Buregar, también por el distrito, ella es candidata por el distrito 12, Filomeno Escalona, Pedro Escalona, Rufino Escalona, Misael García, Martín Escalona y Judit Vargas. Toda la información de las actividades precisamente de Eduardo Rivera, usted las puede consultar a través de nuestro portal de casa. Y quien también tuvo actividad fue Lupita Cuautle, quien busca la presidencia municipal de San Andrés Cholula. El día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con ella, Irma Sánchez. Así es, y nos platicó que su caminata es larga, en un lugar en donde ella nació ha crecido, ha ejercido algunos liderazgos, y bueno, pues Lupita Cuautle aspira a llegar a la presidencia de su natal San Andrés Cholula. Y con ella estuvo mi compañera Liliana Tec. Liliana Tec estuvo muy pendiente de las actividades y te voy a poner parte del audio que ella nos compartió luego de este evento que se llevó a cabo allá en el Zócalo de San Andrés Cholula. Escuchemos parte de lo que dice Lupita Cuautle. El alma llena de entusiasmo. Este día comenzamos un nuevo capítulo a la vida política de San Andrés Cholula. Yo, Lupita Cuautle, soy orgullosamente sanandreseña. Ahí escuchábamos parte del discurso de Lupita Cuautle, quien también estuvo acompañada precisamente por el candidato al gobierno del Estado, Eduardo Rivera Pérez y los panistas que se congregaron allá en el Zócalo de San Andrés Cholula, en este evento masivo, Irma Sánchez. Bueno, pues es un resumen de las campañas políticas. Imagínate que campañas en 217 municipios, pues no es fácil reseñar y resumir. Exactamente, pero bueno, vamos en el día 2, hoy es el día 3 del inicio de este proceso electoral local y lo que nos espera durante las siguientes semanas, así lo vamos a dejar, siguientes semanas. Tenemos mensaje, vamos a dejar los temas políticos a un lado, porque nos saluda la terminación 3025, nos dice, Muy buenos días, que tengan un maravilloso y bendecido martes, ya las estamos escuchando. Pues muchísimos saludos. Se llama Ponchito Irma Sánchez. Bueno, pues un abrazo a Ponchito y muchas gracias por reportarse. Y te voy a decir, ayer ya lo anticipábamos, que de acuerdo con el Meteorológico Nacional, esta iba a ser la semana de las más altas temperaturas en Puebla. Y definitivamente ayer, al mediodía, bueno, estaba insoportable el calor, ya apuntando a los 30 grados sale. Así es de que aguas, hoy, esta semana le digo, se tiene pronosticado que van a ser las temperaturas más altas. Recuerde, tiene que tomar agua, sobre todo ocúpese de los más pequeños y de los más grandes en casa, en su familia, en su comunidad, porque pues la primavera sí nos va a pasar una factura. Muy alta. Sí, hay que cuidarnos. El señor Octavio Tenorio también nos dice, muy buenos días, Ale. Excelente día a todo el equipo y que tengan un feliz martes. Gracias, señor Octavio. Y Juan Merino nos comparte un robo que se suscitó en Boulevard 5 de mayo. Quedó grabado gracias a que la gente hoy ya tiene una cámara de vigilancia instalada afuera de sus domicilios. Esto ocurrió a la altura de una famosa tienda de hamburguesas, que empieza con M. Sí. Nos está compartiendo el video que dura un minuto con 47 segundos. Lo vamos a compartir en redes sociales de este hecho que pues quedó grabado muy lamentable y ahí pues necesitan vigilancia. Más rundines de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla. También nos dice que qué sabemos del reporte de tráfico que ocurrió durante la noche con dirección a Veracruz, que habían atropellado a un caballo sobre el carril de alta. ¿Qué tal? Todavía en esa zona se acostumbra, ¿eh? Se ocurrió a la altura de la María. Sí. Hay que irnos de labor, ¿no? Exactamente. Ahí está el mensaje de Juan Merino. Y muchísimas gracias también a la Terminación 4925, que esta mañana nos saluda desde el sur de la ciudad. Y la Terminación 7659, que también nos manda una postal para desearnos un feliz martes. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectan con nosotros. Mira, también está ahí José Armando López Portillo. Ah, pues un saludo. Saludos. Ya está chambeando también. Sí, empieza desde tempranito. Pues no hay de otra. Y bueno, con el entusiasmo que te da el tener la bendición de una oportunidad en lo que más te gusta en la vida. Así es. Son 6.58. Y finalmente la Terminación 3237 nos pide ayuda. Es un servicio social para encontrar a Mariano Medel Quintero, de 65 años. Tiene una cicatriz en la espalda por una operación en la columna. Viajaba en un automodelo Spark color rojo. Las placas, anótelo, son TTB9007A. Lo vamos a compartir a través de las redes sociales. Si usted ha visto al señor Mariano Medel, tiene 65 años y su familia está muy preocupada. Este servicio social lo puede encontrar a través de nuestras cuentas en arroba tribuna vigila. Y también fue robado a mano armada una camioneta Tiguan color gris oscuro. Si ustedes la ven, tiene las placas UDE32A. Es modelo 2016. Y el número de contacto es el 2214-3552-25. Robada a mano armada. No nos dicen en qué zona, pero la compartimos precisamente a través de nuestras redes sociales. Y es parte de lo que nos dicen los amigos Radio Escuchas esta mañana. Vamos, cuando son las 6 de la mañana con 59 minutos. Pensé que ibas a decir algo, Irma Sánchez. No, pues, no, ¿sabes qué? Hace un momento de que repunta, no el roba coches, bueno, sí, pero los asaltos en vehículos. Te voy a decir, también nosotros de pronto cometemos ciertas imprudencias. No, dejas a la vista en el vehículo objetos de valor. Sí, ojo, las llaves. Mucha gente se confía y espera cerrar la cochera y deja las llaves. Y, bueno, pues, también hay que estar muy alertas. Hay que actuar a la defensiva. Y también con el robo a casa habitación. En estas vacaciones se presentaron hechos en algunos puntos y la gente nada más anda viendo dónde no hay personas. En movimiento. Sí. Fíjate que en tu casa, dos noches de la semana pasada, como a la una de la mañana, fueron a tocar el timbre insistentemente. ¿Y quién te va a abrir a la una de la mañana? No, afortunadamente, pues, tenemos la tecnología de las cámaras. Y, pues, nada más encendimos la luz y la apagamos, ¿no? Pero, pues, aguas, porque es la forma en la que están actuando para comprobar si hay o no habitantes y ya después hacer de las suyas. Sí, en estas vacaciones. Hay que tener mucho cuidado, sí. Con esta recomendación y con estos mensajes vamos a la pausa. Son las siete de la mañana. Estamos en a las seis. Tu voz nos une. Un tiroteo en el sector de Fortín, en la ciudad de Guayaquil, dejó al menos tres muertos y tres heridos, según informó el Ministerio del Interior de Ecuador, a través de un comunicado. Las autoridades añadieron que varias personas que iban en motocicletas abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la calle. El Ministerio del Interior finalizó su comunicado, informando que el personal de la policía y equipos investigativos y de inteligencia están realizando operativos en la zona para dar con los autores del ataque. Es momento de hacer una pausa. Por los 40 98.7 FM, a las seis, a las seis. Tu voz nos une con Alejandra Bautista. Volvemos. En abril, los 40 98.7 FM, XHP Vega. 20.000 watts, Puebla, Puebla. Los 40, la cadena de radio juvenil más ganas de canto. 24 horas transmitiendo con toda la actitud. También en loscuarentapuebla.com. Los 40, los 40, los 40 98.7 FM. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ya regresa Alejandra Bautista con... A las seis. Tu voz nos une por los 40. 98.7 FM. A las seis, en corto. Para atender emergencias, está disponible el 911 y los números de WhatsApp y Telegram. 22, 21, 92, 62, 39 y 22, 16, 44, 53, 34. Así como la app de Alerta Contigo. Ante la temporada de altas temperaturas en la ciudad, evita el golpe de calor, prioriza el consumo de agua natural, utiliza ropa transpirable y fresca, usa gorra, sombrero, bloqueador y gafas de sol. Y en lo medida de lo posible, evita exponerte al sol en el rango de 11 de la mañana a 4 de la tarde, que es la exposición mayoritaria del sol. Cuida de tu salud, evita el golpe de calor. Y tú, ¿ya lo diste? Vamos con el tarjetazo. Cuando son las siete de la mañana con tres minutos, le informo que las remesas enviadas a México tienen su mejor febrero de la historia. Llegaron 4.510 millones de dólares. Hacienda prevé un recorte de 834 mil millones de pesos para el presupuesto del 2025. Las exportaciones mexicanas registran un crecimiento del 13 por ciento el pasado mes de febrero. La producción petrolera hiló seis meses a la baja y se ubica en el menor nivel del sexenio. Los estados más taqueros de México, en primer lugar... No antojes Irma Sánchez, que ella se hambre. Bueno, pero pues la información es la información. Fíjate que el punto más taquero de la República Mexicana es el vecino estado de Veracruz, en donde operan 4.083 taquerías. Yo pensaría que era como los mariscos, ¿no? Pues fíjate, bueno, puede haber tacos de mariscos, que los hay son ricos. ¿A ti cuáles te gustan más? Los de jaiba. Pero si fueran de... o sea, si estamos en Puebla... Ah, bueno, me encantan los pastor. Yo me quedo con los de asada. La carne asada. Y bueno, pues también los árabes con jocó, que me encantan. Y su salsita, limoncito. No, pues sí ya. No, pues sí. Bueno, tenemos hambre. Bueno, en primer lugar Veracruz con 4.083 taquerías. Segundo lugar Jalisco con 3.082 taquerías. Y fíjate que Puebla ocupa un honroso tercer lugar con 3.071 taquerías. Pues no estamos nada mal. No, ya las fui a contar. Fíjate que el otro día veía un video a través de redes sociales. Hay un lugar ubicado muy cerquita de Puebla, en las zonas de las Cholulas, donde te preparan tremendo taco de un kilo. Entonces, pues ya se comparte entre dos personas y ya te llenas medio kilo para cada quien. No, no, no. Es mucho medio kilo para consumir. Tres, pero están riquísimos. Te voy a llevar. Fíjate que yo tengo un amigo que cuando estás así ya de noche a medianoche en la sobremesa, manda a comprar unos tacos a la vía, que es un lugar en donde opera nada más en la noche, a la medianoche. Y los famosos tacos de la vía a todo el mundo le encantan. ¿Y si te gustan? Sí, son árabes. ¿Sí? Sí. Ok, no los he probado, pero sí he escuchado. Fíjate que a cena se tribuna a las dos de la mañana, ya sabía su asistente que llegaba. No me invitabas. No te invitaba, pues si eres parte del equipo. Bueno, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, dijo que se aplicarán recortes a la tasa de interés con cautela. Se dispara hasta a más de 113 pesos el kilo del pollo. Fíjate que los pollos tienen alas y está volando. El precio está a 113 pesos el kilo. En total se confirma que el mes de marzo continuó la carestía alimentaria. Los 33 productos de la canasta básica encarecieron 41 pesos. Los turistas piden en Acapulco que se les permite el camping. Esto que representa el famoso Hotel Camarena. Y Ecuador sube su impuesto al valor agregado a 15% para financiar la lucha contra el crimen organizado. ¿Será que le alcanzará? Bueno, esas son las medidas de Ecuador. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Es momento de echarnos un cafecito. Aquí inicia nuestra entrevista. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y nos da mucho gusto, Irma Sánchez, recibir en este espacio a Alexandra Ladrón de Guevara Patiño. Ella es gerente de Fortalecimiento y Alianzas del Banco de Alimentos. Sobre todo porque hoy estamos en una temporada vacacional. Mucha gente está a lo mejor en casa o disfrutando de algún punto en específico. Y quiero yo preguntar, ¿qué tanto desperdiciamos en temporada de vacaciones en la comida? Si de por sí ya tenemos cifras, la verdad, muy penosas en esta materia. Pero primero te doy los buenos días. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola, Ale. ¿Qué tal? Muy buenos días, Irma. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues Alexandra, fíjate que tú tienes una computadora en la cabeza, que no te fallan los números. Es que apenas la entrevistaste. Sí, apenas la entrevisté para el podcast de La Manzana. Pero sabes que Alexandra memoriza infinidad de datos y estadísticas sobre pobreza alimentaria, alimentación, familias en problemas. No, no, no sabes. Pero definitivamente acá desde el Banco de Alimentos se está trabajando para que no haya desperdicio de alimentos mientras en unas familias, mientras en otras se está careciendo de lo elemental, Alexandra. Sí, correcto, mi querida Irma. Sí, fíjate que muchas gracias, gracias por la bienvenida. Y fíjate que normalmente nosotros estamos desperdiciando al día 50 mil toneladas de alimento en nuestro país. Ese es el número. Es impactante porque además ahorita Ale me decía, oye, ¿y qué porcentaje se desperdicia en las familias ahora que estamos de vacaciones? Mira, el casi el 40%, estamos hablando casi del 38% de los alimentos que tienen que ser consumidos se están tirando a la basura. Estamos hablando de casi un 40%. Y lo más triste es que dentro de toda esta cadena de consumo de alimento, pues bueno, nosotros en casa es donde estamos desperdiciando la mayoría, casi el 28% se desperdicia en casas, en restaurantes, en hoteles, en buffets. Entonces, yo otra vez platicaba con Irma y le decía, es que es un compromiso bien grande empezar nosotros en casa a hacer compras inteligentes, analizar cuántas personas vivimos en casa, para cuánto tiempo nos va a durar el alimento, congelar los alimentos de verdad que es una solución muy grande para que no los tiremos a la basura. Pero mira, al final, cuando ya decidimos, sabes que todo esto no va a ser consumido por mi familia, la solución es compartir. Porque por el otro lado hay 25 millones de mexicanos que en este momento se están despertando diciendo, no sé qué voy a comer. Entonces, sí, es un compromiso bien grande el que tenemos de poder compartir con estas personas que la están pasando muy mal. Sánchez, veía según datos del Banco de Alimentos que lo que más se desperdicia en nuestro país son el aguacate y las tortillas, incluso hacían precisamente como un comparativo de la pérdida y desperdicio de alimentos en México, pero también quiero destacar la gran labor que realiza el Banco de Alimentos. Si bien estas cifras son alarmantes, se han preocupado por procurar precisamente esa parte con las familias que más lo necesitan. Así es, así es, Ale. Fíjate que nosotros estamos ahorita atendiendo a 150 mil personas de manera semanal. Lo hacemos a través de tres grandes programas. Uno es Alimento del Hoy, conjunto con Pastoral Social de la Iglesia, pues atendemos a ocho comedores en donde se da un platito de comida caliente a personas en situación totalmente de calle. Luego nuestro programa Alimento del Mañana, que es pues esta entrega de despensas que normalmente lo damos semanal a las familias que atendemos y un programa que se llama Alimento del Futuro, que es maravilloso, que de la mano con grandes universidades de aquí de Puebla, pues capacitamos a cierto número de personas de las comunidades, más o menos 120 horas, casi como un diplomado. Y una vez que se graduan estas personas, pueden tener un autoempleo, son emprendimientos comunitarios que les apoyamos a que desarrollen, o pueden tener un empleo digno, pueden insertarse en la vida laboral, con más de 25 empresas con las cuales ahorita ya tenemos convenio nosotros, y entonces ya les estamos dando la caña para pescar, ¿sabes? No solamente acercándoles alimento, sino les decimos, oye, te enseñamos a ser autosuficiente. Y eso la verdad es que a nosotros nos da mucha satisfacción en el Banco de Alimentos. Eso es sumamente importante. Ahora, para integrar las despensas que están entregando semanalmente, bueno, diariamente hacen el reparto por distintas rutas, Alexandra, tienen un reto, arroz y frijol es lo que menos reciben ustedes. Sí, y muchas gracias de verdad por platicar este tema. Sí, fíjate que todas nuestras despensas, nosotros tenemos el compromiso en el Banco de Alimentos que contengan arroz y frijol. Pero el arroz y frijol es difícil que lo podamos nosotros recibir en donación por parte de los productores. Es un producto que lo podemos dejar en inventario, en stock, mucho tiempo, no se echa a perder. Y es un producto que es con comoditio y puede valer 20 pesos mañana o 60. Entonces, es difícil que lo recibamos en gran donación en el Banco de Alimentos por parte de los productores. Entonces, tenemos un programa padrísimo que se llama Puebla Comparte Hambre Cero, en el cual salimos con todos los sectores de la sociedad, el sector educativo, empresarial, medios de comunicación, el sector iglesias, el sector gobierno, el sector residencial. Y les decimos, oigan, como sociedad, ayudemos a la otra parte de la sociedad que no le está pasando nada bien. Entonces, hacemos una campaña de pláticas de conciencia, de sensibilización, porque, mira, la fórmula en Puebla Comparte es bien sencilla. Ya la platicábamos apenas con nuestro director general, José Miguel Rojas Bertis Bermúdez, que, bueno, les mando un saludo muy grande. Pero decimos, mira, conciencia de que hay una situación difícil, que, gracias a Dios, no estamos viviendo en este momento. Muchas personas tenemos un platito de comida al día, por lo menos, ¿no? Segundo, tocamos el corazón y decir, oye, me duele, me duele ver a las personas que le están pasando mal. Y tercero es accionar, porque el hambre, la desnutrición se combate con alimento. Entonces, es pláticas de conciencia, abrimos el Banco de Alimentos para que hagan voluntariado, colaboradores de las empresas, estudiantes de las universidades, gente, grupos de las iglesias, y hacen voluntariado. Y al final de esta campaña, comparten kilos de arroz y de frijol. Entonces, la verdad es que es un programa muy integral, que nosotros como Banco de Alimentos también nos comprometemos con la sociedad a ser parte de esta conciencia, de despertar la conciencia y poder ayudar a las personas que están en seguridad alimentaria. Alexandra, y por último, yo quiero preguntarte, ¿esa es una manera de ayudar, pero también podemos sumarnos como voluntarios para integrar todas estas despensas que a diario son entregadas en diferentes puntos de Puebla y Tlaxcala? Sí, Ale, correcto. Y la verdad es que también las manos es recibido en el Banco de Alimentos, porque, mira, nosotros somos casi ya 90 colaboradores directos y 300 voluntarios ya casi, que diariamente, bueno, una vez por semana está yendo un grupo de voluntarios a ayudarnos. Y también yo les digo, y gracias por sacarlo al tema, porque también es importante, ¿sabes qué? A lo mejor yo no tengo para poder atar los frijoles. Que mírale, yo también siempre digo, y en el Banco de Alimentos decimos, nadie es tan pobre como para no poder compartir algo, ni nadie es tan rico como para en algún momento necesitar apoyo, ¿no? Pero las manos es una bendición. Nosotros decimos, vengan, ayúdenos, seleccionar alimento, integrar las despensas. En otras actividades que tenemos dentro del Banco de Alimentos, la verdad es que son bienvenidos. Si hay gente que nos escucha y está en seguridad alimentaria, por favor que nos hable por teléfono. Pero si hay gente que quiere ayudar, también que hable al 2222-886161, y con mucho gusto los vamos a atender. Eso es lo importante, que cada uno pueda hacer en su comunidad un grupo para reunir arroz, frijol. Y bueno, ya que tengamos reunida una buena cantidad, pues ir a entregarlo al Banco de Alimentos, mi querida Alexandra. Así es, Irma, así es. Y se los vamos a agradecer muchísimo porque necesitamos muchísima ayuda. Ahí está la invitación. Bien, pues gracias por esta conversación, Alexandra. Te agradecemos los minutos y esperamos que pronto nos acompañes aquí en el Foro de Alasay. Será un gusto platicar de manera presencial contigo y con todo lo que tiene el Banco de Alimentos para este 2024. Claro que sí. Gracias, Alegría. Nuestro reconocimiento al gran equipo que están formando Jesús de Netro, García, en la presidencia, José Miguel Rojas Bertis, y tú en el Banco de Alimentos. Muchas gracias, mi querida Irma. Gracias por la invitación. Y pues bueno, los esperamos en el Banco de Alimentos. Muchísimas gracias. Es momento de hacer una pausa por los 4098.7 FM a las 6. Tu voz nos une con Alejandra Bautista. Volvemos. Aprovecha este martes de frescura a precios bajos en Walmart y Walmart Express. Si fuera parte del Congreso de la Unión, trabajaría para mejorar nuestras comunidades indígenas. Para acabar con todas las formas de discriminación. Para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Gracias a las acciones que implementa el INE en las elecciones del 2024, por primera vez personas indígenas afroamericanas con discapacidad de la diversidad sexual, inmigrantes residentes en el extranjero podrán ser postuladas al Congreso de la Unión por los partidos políticos y coaliciones. Por un México que reconozca y celebre su diversidad. INE En la Fiscalía General del Estado de Puebla, contamos con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales. Nuestra labor es investigar delitos electorales como ejercer presión, violencia o amenazas para votar por un candidato o candidata, la compra de votos, la suspensión o el uso de programas sociales y servicios públicos con fines electorales, entre otros. Para orientación y denuncias, llámanos al 800-337-2337. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales protege tu voto. El INE organizará tres debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como Educación y salud Transparencia Combata la corrupción, entre otros Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE. Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Y las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Uh! ¡Uh! Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Ya regresa Alejandra Bautista con... A las seis. Tu voz nos une por los cuarenta. Noventa y ocho punto siete FM. A las seis en corto. Atlixco se suma a la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina gratuitamente en el Centro de Salud hasta el 21 de abril. Y se informa que se pone a disposición de la ciudadanía el contenedor especial para recepción de ceniza volcánica que se encuentra en servicio de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde en Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu 237 en la Colonia 49, Bugambilias. A las seis, el Minuto Rotario. Siete con veinte de la mañana y como todos los martes dedicamos un espacio para el Minuto Rotario. Y esta mañana saludo con mucho gusto a Lupita Juárez, presidente del Club Rotario Corporativo Puebla. ¿Cómo estás Lupita? Muy buenos días. Buenos días Alejandra, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un club integrado por socios, mujeres y hombres que además están trabajando en un excelente proyecto. Irma Sánchez, platicábamos fuera del aire, están recaudando fondos para una noble causa. Pero platícanos más Lupita de qué se trata y cómo trabajan en esta sinergia con otros rotarios, pero además siempre procurando el bienestar de los ciudadanos. Así es, estamos haciendo ahorita un proyecto para dotar de un equipo de rayos X al Centro de Rehabilitación, Rómulo Farril, que se encuentra en la 13 Poniente y la 5 Sur. Que en este lugar se dan terapias a gente que requiere fisioterapia, se da apoyo psicológico, apoyo a niños con alguna discapacidad, etc. Pero para tener un excelente diagnóstico a la gente que requiere terapia de fisioterapia, se requiere una radiografía para que la gente pueda tener un mejor diagnóstico y tratamiento médico. Entonces, estamos a través de Rotar Internacional queriendo meter una subvención global. ¿Qué quiere decir esto? Que Rotar Internacional nos puede proveer de los recursos para poder comprar el equipo, que es aproximadamente un costo de 500 mil pesos. Entonces, nosotros trabajamos por tener una parte de ese recurso, un 20%, y Rotar Internacional nos puede dar el 80%, y realmente este equipo puede ayudar a la población que requiere este tratamiento. Exclusivamente para las personas que tienen problemas ortopédicos que llegan al Centro Rómulo Farril. Así es. En la 13 Poniente. Así es. 13 Poniente y 5 Sur, ahí es donde está el Centro de Rehabilitación, y la verdad es que está abierto al público. Llega más la gente que no tiene acceso a servicios médicos, que no tienen seguro, que no tienen Issste, y pues obviamente, ya en ausencia de salud pública, pues buscan muchas alternativas. Esta es una buena alternativa que Rotarí, a través de Club Puebla y varios otros clubes que trabajamos en este Centro de Rehabilitación, pueden obtener muchos servicios a muy bajo costo, cuantas recuperación, y algunos incluso sin costo. ¿Tienen estimado de cuántas personas requieren a lo mejor de un servicio en este centro ubicado en el corazón de la ciudad de Puebla? Bueno, aproximadamente llegan al Centro de Rehabilitación de 50 a 100 personas a veces a la semana, al mes, pero se puede potencializar cuando la gente conozca que pueden aquí obtener este servicio más completo. Sí. Entonces, se trata de llegar a más gente que requiere este servicio, porque muchos se quedan, pues la verdad, en casa lastimados, o ahí con el tiempo se van curando, o pasa el tiempo y tienen ya una malformación en un brazo, en un codo, en un... Claro, no se va haciendo callosidad en las fracturas, por ejemplo. Exactamente, por falta de atención. Claro. ¿Qué tipo de fractura es lo más frecuente que llega? Pues, gente con esguinces, los chicos que juegan en las escuelas, algún golpe del trabajo, esguinces, la verdad es que no tengo los conceptos médicos, pero son lesiones, digamos, no fracturas, porque eso ya requiere otro tipo de intervención. Pero si las atienden las fracturas ustedes. No, 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 pues este no es un hospital, aquí es más para terapias, para fisioterapias, para un seguimiento después de una lesión severa podría ser, porque sí está muy completo, pero ya tratando de fractura, pues ya requeriría una intervención quirúrgica tal vez, ¿no? Pero para lesiones menores, esguinces o sin mayor problema, sí se requiere una radiografía para darles el diagnóstico y el tratamiento correcto. Oye, Lupita, y quiero preguntarte, ¿la gente cómo se puede sumar? ¿Puede apoyarlos de alguna manera? Claro que sí, la gente puede contactarnos en nuestras redes sociales, estamos como Club Corporativo Puebla, y ahí estamos difundiendo nuestros eventos. Próximamente vamos a tener un evento de una cena maridaje con vinos, una de nuestras socias es Chef, la Chef Ivonne González, buenísima, y un sommelier que es Miguel Figueras. Entonces, entre nosotros mismos hacemos el evento para promoverlo y para recaudar fondos para poder comprar este equipo. ¿Este evento cuándo se tiene planeado? Lo tenemos planeado para mayo, para el mes de mayo, la última semana de mayo, estamos todavía definiendo lugar y fecha, pero vamos a difundir nuestros eventos. Pero también de manera interna, cada segundo miércoles de mes sesionamos y damos a conocer nuestros proyectos, gente de manera voluntaria también se suma y aporta para ir recaudando los fondos. Sí, pues como siempre hacen una noble labor y pues vamos a estar pendientes de que se cumpla esta meta, que seguramente ya en breve tendrán esta nueva propuesta para el centro Ofarril y la cena maridaje. Claro que sí, les estaremos mandando la información para que nos hagan favor de difundir y cada vez más gente se sume y sea más pronto que logremos el proyecto. Muy bien, pues agradecemos esta mañana a Lupita Juárez, presidenta del Club Rotario Corporativo Puebla, por estas excelentes noticias. Y ya lo escucho, si usted se quiere sumar, también puede aportar su granito de arena. ¿Algún teléfono? Claro que sí, el teléfono de su servidor a 2224-4114-19 o en redes sociales, en Facebook, estamos como CR Corporativo Puebla. Excelente, gracias Lupita por la visita y eres bienvenida en los siguientes espacios, si tú requieres, se abren estos micrófonos para escuchar precisamente el Minuto Rotario. Muchísimas gracias Alejandra, muchas gracias Irma y pues un placer haber estado con ustedes. Bienvenida, son las 7 con 26 de la mañana, vamos a otro cafecito. El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil se celebra el 2 de abril coincidiendo con el natalicio del escritor danés Hans Christian Andersens. El objetivo es despertar el interés y amor por los libros y la lectura de los niños y jóvenes y hacer de ello un hábito de vida. Es momento de echarnos un cafecito, aquí inicia nuestra entrevista. 7 de la mañana con 26 minutos y nos da mucho gusto recibir en el foro de a las 6 a Julio García Flores, delegado estatal de Canapad. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. No, el gusto es nuestro. Estamos en una temporada vacacional y quiero empezar, bueno, preguntándole, ¿cómo estamos en el transporte pirata? Mucho se ha dicho de este, digamos, este esquema, entre comillas, pero también de los robos que se presentan en algunos puntos carreteros muy importantes de nuestro país. Pues en la Cámara ofrecemos, en principio de cuentas, empresas que están regulares. Trabajamos mucho con la legalidad, que tengamos asociados que cumplan todas las normas de transporte, de seguridad, que tengan en sus asociados la certeza de que ofrecen un servicio de pasaje con todas las atribuciones y medidas de seguridad que la ley nos exige. Y es por eso que cuando vemos que hay transportistas que no están cumpliendo esas normas, pues sí, hacemos un llamado siempre a la Guardia Nacional para que nos ayude y que tengan en el radar transportistas que no ofrecen la seguridad, que hay un riesgo para la población que tiene esos servicios. Estamos trabajando con la Guardia Nacional de la mano, con la convicción de que tenemos que cuidar la seguridad de quien viaja. Y en esa temporada donde hay viaje largo, donde es un usuario que busca la playa, que busca otros itinerarios, Veracruz, la provincia de Yucatán, etc., pues que tenga menos riesgo en su viaje. Eso es lo que la Cámara siempre trabaja. Y por supuesto, la Cámara también busca que la empresa que no está regular, pues se regularice. Esa es como que una consigna que tenemos en la Cámara. Sí, ¿cuántos socios tienen actualmente? La Cámara es a nivel nacional. Es la Cámara Nacional de Autotroposidad de Pasaje y Turismo. Tenemos en todo el país asociados. Tenemos la convicción de afiliación cada año y tenemos, después de la pandemia, hemos tenido más afiliados. Eso nos da mucho gusto. ¿Se recuperaron? Sí, sí, pues el golpe fuerte en la pandemia fue a la movilidad. Entonces, como Cámara, pues el golpe fue tremendo porque pasamos a la inactividad, a que la gente no salía. Nadie quería salir, se quedaban en casa. Exactamente, esa era la instrucción. Entonces, ni movilidad en ciudad, ni interciudades. Entonces, sí fue durísimo para la Cámara el paso de esos dos años prácticamente. Ya para el año pasado y este año, pues prácticamente estamos en recuperación total. Y buscamos esa seguridad del pasajero en las carreteras. ¿Cuáles son las condiciones en este momento de la flota camionera? Porque precisamente estos dos años de pandemia representaron un bache, un parteaguas, pues que no se movió. Tenían que cumplir con las rutas. Así es. Eso sí, a un alto costo. Pero, pues esto vino a obstacantizar proyectos de modernización. Sí, muchos de los asociados de la Cámara lo que hicieron en la pandemia es mantener los pedidos de unidades, precisamente en aras de no pasar a ser obsoletos los servicios. Y lo que hemos tenido ahorita en lentitud de la recuperación de las armadoras parece algo increíble, pero se recuerda más rápido la parte económica, la movilidad, que la parte fabril, las manufactureras de carrocerías, de unidades, chasis, etcétera, de diferentes marcas, va muy lento, va muy lento. De pronto hay pedidos atrasados por ocho meses, diez meses, y que estamos hoy apenas recuperando esa velocidad que había de entrega antes de la pandemia. Ya la mayoría están en esa recuperación, sigue un poco lento, y ahí es donde el transportista que logró ahorrar y logró hacer sus pedidos, pues está esperando esas renovaciones de flota para mantener precisamente el estándar de calidad. Pero es mucho tiempo, ¿no? ¿Ocho meses? Sí, 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 así estamos en varias de las líneas que tienen. Y también los vehículos. Sí, cuando seguramente alguna de ustedes ha ido a buscar un auto y ahí se desespera, se desespera o tardanzas de muchos meses, eso se ha ido replicando, va en franca aceleración, pero aún tenemos ese tema. Y regresando al tema vacacional, decía que mucha gente opta, y es normal, ¿no? Queremos salir de la ciudad, a lo mejor disfrutar el aire fresco, la brisa del mar. ¿Cuáles son los destinos favoritos? Ahorita, ¿hacia dónde se movieron precisamente? Pues Puebla voltó a ver el mar, se fue a Veracruz, a Cancún, a Villahermosa, es lo que más hubo demanda. De hecho, esta semana los poblanos regresan de donde fueron. Sí, ya, porque se acaban las vacaciones. Se acaban esa semana, entonces estamos teniendo demanda de regreso de la península de Yucatán, las playas de Veracruz. Hay mucho movimiento a Ciudad de México también, en los destinos cortos. Acercania, ¿qué tiene? Sí, pero sí, el poblano voltó a ver a la playa. ¿Y las fuentes de empleo que generan entre la gente que tiene que conducir estas unidades, no? Sí, bueno, es multipuesto lo que generamos, porque no solamente es el conductor, son los mecánicos, son la gente que venden en taquilla. Y aunque estamos promoviendo mucho los diferentes socios el tema de la venta electrónica, canales digitales, todavía hay mucha gente que prefiere ir a la taquilla y ahí preguntar sus dudas del destino, de las actividades, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esa doble modalidad. Ok. El mantenimiento está al corriente, porque fíjense que lamentablemente de los últimos accidentes que ha habido carreteros que se voltean, pues inmediatamente sale la teoría de que le faltó mantenimiento, no tenía frenos. Realmente, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? ¿Abandonan ese mantenimiento verdaderamente? ¿Son fallas mecánicas o humanas? La mayoría, siempre en un accidente hay una condición insegura y un acto inseguro. Esa combinación es lo que nos da un accidente. La evaluación simple de lejos siempre es frenos-mantenimiento, ¿no? Pero la circunstancia que siempre se revisa en un incidente junto con las autoridades, aquí hay los peritajes que son externos, son de autoridades, es que prevalece en la circunstancia del incidente. Y muchas veces son circunstancias de una condición insegura, son circunstancias de un tercero, siempre que hay un vehículo grande en la carretera, el auto lo quiere rebasar y de pronto hay manuevas imprudentes de seguridad vial. Entonces, creo que el tema de seguridad vial ataña a todos, no solo al transportista en unidades grandes, sino también al automovilista. Y muchos de esos son rebases imprudentes. De pronto decimos, oye, si la carretera tiene dos líneas, no se puede rebasar. Y vemos rebases inseguros por prisa, ¿no? Entonces, esa seguridad vial es la que de pronto nos pega y es más causante de incidentes eso que cualquier tema de frenos. Ok. Afortunadamente estas vacaciones han estado blancas, ¿no? Sí, la verdad es que no hemos tenido ningún tema carretero relevante. Creo que de pronto es más la... Cuando hay mucho tráfico, el choque de la minera por cambio de carril es lo que más nos ocurre, más que algún incidente de otras consecuencias. Sí. Y la derrama económica que esperan, o este balance en este 2024, que supongo será mucho mejor que lo que tuvieron al cierre de 2021. Aún lo cerramos la temporada, esta semana todavía es de regresos, pero más o menos tenemos un 14% más de pasajeros que de la semana santa del año pasado. Que es nuestra comparativa. Es un buen número, es un buen número para este año. Muy bien. Pues nos dio mucho gusto charlar esta mañana con Julio García Flores, delegado estatal de Canapac. Bienvenido y esperamos retomar la comunicación en los siguientes días, siguientes semanas. Este espacio es suyo y los micrófonos están abiertos. Gracias por la invitación. No, gracias. Un buen día. Y bienvenido. Siete de la mañana con 35 minutos, pausa y regresamos. Es momento de hacer una pausa. Por los 40 98.7 FM, a las seis, a las seis. Tu voz nos une con Alejandra Bautista. Volvemos. Aprovecha este martes de frescura, a precios bajos en Walmart y Walmart Express. Chuleta ahumada o molida de res 80-20 a 79 pesos el kilo. Come bien válido el 2 de abril. Garantizar una alimentación adecuada es una obligación del Estado, sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas, y en los sectores y comunidades vulnerables. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que promueve la lactancia materna y la dotación de alimentos nutritivos en las escuelas de regiones marginadas. No más comida chatarra. Senado de la República. Se exegésima quinta legislatura. Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Mega y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta mil vegas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa. XQ Plus, TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pack desde 450 pesos al mes en Mega.mx. Es Full Connected Home y es de Mega. Tarifa promocional. Aplican condiciones. Ya regresa Alejandra Bautista con A las 6. Tu voz nos une por los 40. 98.7 FM. A las 6 en corto. Hay trabajos de rehabilitación en la vía Atelix Cayot hasta el 15 de abril. Por ello, estarán cerradas temporalmente los carriles izquierdos del cuerpo central de esta vialidad, además de ingreso de maquinaria pesada bajo los puentes del periférico ecológico. Se recomienda planificar traslados con anticipación. Toma vías alternas. Con sentido a Puebla son carriles centrales de vía Atelix Cayot. Incorporación a periférico ecológico sentido a Valsequillo. Boulevard Carmelitas y Boulevard Municipio Libre. Con sentido a Atelixco, carriles centrales vía Atelix Cayot. Incorporación a periférico ecológico con sentido a Ciudad Judicial. Además de carretera federal a Atelixco. Toma precaución. Es momento de echarnos un cafecito. Aquí inicia nuestra entrevista. Siete de la mañana con 37 minutos. Y me da mucho gusto Irma Sánchez saludar en la línea telefónica a la abogada Rosario Orozco, candidata a diputada federal por el Distrito 15. Señora Rosario, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Saludos a otro auditorio. Pues con el gusto de saludarla. ¿Cómo amanece Tehuacán? He visto a través de sus redes sociales, bueno, que las caminatas no han parado. El día de ayer estuvo acompañando al candidato al gobierno del estado Alejandro Armenta en esta gira que llevó a cabo por su municipio, Tehuacán. Sí, así es. Mira, nuestro Tehuacán, muy rico su clima, muy caluroso, muy bonito. Y además el día de ayer recibimos con mucho cariño la arte de Tehuacán. Estuvo de pláceme al recibir a nuestro próximo gobernador. Lo recibimos muy entusiasta, se le estuvo muy a gusto. Habló con la gente, comentó cosas y planes que tiene hacia Tehuacán. Hizo recorrido en nuestro mercado del centro el 16 de marzo. Y estuvo muy, muy empático con la gente, todo muy bien. Doña Rosario, muy buenos días. La saludo, soy Irma. Oigan, la escucho ya ronquita. Es el producto de las caminatas. Misa también llega allá a Tehuacán. Mira, fue un poco la soleada del domingo. Sí, caray. Recibimos a la doctora Claudia Sherman en el estado. Y el inicio de arranque de campaña de Alejandro Armenta. Entonces siempre acá atrás, este, Izúcar de Matamoros es mucho más caluroso que Tehuacán. Fue un poquito de cambio de clima, pero de ahí en fuera nos pasamos a tomar un helado rico ahí en Atlixco, en Topolinas. Y mira, esto, así pasa. Pues sí, hay que cuidarse porque se quedan 57 días de campaña, Doña Rosario. ¿Cómo los va a desplegar estos 57 días? Mira, en estos 57 días vamos a continuar haciendo lo que veníamos haciendo. Entrar y seguir estando en contacto con la ciudadanía. Visitando las colonias, visitando las fontes auxiliares y platicando y explicándole a la gente la importancia de construir, de seguir construyendo el segundo piso para la cuarta transformación. Hablarle sobre todo la importancia de conseguir la mayoría calificada, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando. Señor Rosario, usted se reunió hace algunos días con un colectivo de mujeres y ahí habló acerca de la igualdad, la protección y la justicia precisamente para este sector, que es uno de los más importantes. Y obviamente hemos crecido en el número de votantes. La mayoría son mujeres en el padrón electoral, señora Rosario. ¿Y qué importante es trabajar en estas estrategias precisamente enfocadas para nosotras las mujeres? Sí, así es. Es muy importante. Mira, no solo porque en el padrón electoral somos mayoría, sino porque somos base de la sociedad. Las familias, la familia es la base de la sociedad primordial y las mujeres son las que estructuran la familia. Cuando hay una mujer, hay una familia organizada. Siempre está protegiendo. Y la familia puede ser de diferentes maneras, de diferentes versiones, pero siempre va a haber una mujer ahí. Entonces es muy importante eso. Es muy importante cuidarnos entre todos y entre todas, porque el mundo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y las mujeres necesitamos tener un reconocimiento muy especial. Y en este año que nuestra presidenta por primera vez va a ser mujer, decimos que después de 200 años, gracias a Dios, se va a lograr tener una presidenta mujer en México. La visión de la política está cambiando, la perspectiva hacia las mujeres está cambiando. Y la doctora Claudia Sheinba tiene puntos específicos sobre las mujeres. Lo que se luchó tanto en las cámaras hay igualdad, más o menos, los candidatos, en los congresos, en las candidaturas a municipios, a gobernaturas. Hay equidad en la contienda, pero algo que pasa cuando llegan a gobernar, de repente vemos gabinetes de hombres. ¿Qué les puede interesar a tantos hombres los problemas de las mujeres? Entonces la futura presidenta de la República, Claudia Sheinba, dijo, hay que hacer reformas y pedir gabinetes paritarios. Eso es una visión diferente y nos va a hacer que las mujeres tengamos más votos, más voz y votos en las decisiones de gobierno. Así es. Partiendo del principio de que somos mayoría. Bueno, es interesante escucharla hablar después de toda la experiencia que acumula usted de formación académica universitaria. Universitaria es abogada, pues estuvo al frente del sistema estatal del DIF. Y bueno, pues yo creo que usted tiene muy bien el pulso de lo que está faltando precisamente para darle esa certeza a las mujeres, a la familia, como institución célula básica de la sociedad, doña Rosario. Sí, así es. Fíjate que en el sistema DIF nosotros implementamos algunos programas siempre a favor de las mujeres. A favor de las mujeres, las mujeres que están embarazadas y los primeros, el primer año de los niños, porque es importante su mantención y demás. Y también hicimos un programa muy bonito para las mujeres que están en situación de cáncer. Hicimos un programa de despensas muy específico para ellas, porque comprendemos lo importante de la alimentación, desde la forma en que deben de enfrentar esa situación. Entonces, siempre en el DIF se dio y se busca la protección de las mujeres, de los niños, de las niñas, pero siempre analizando a las mujeres y buscando su desarrollo pleno. Eso es algo que debemos seguir haciendo desde donde estemos. Y eso es lo que buscamos ahora. Sí, sin duda. Buen mensaje, señora Rosario Orozco. Y vamos a estar pendientes de estas caminatas, de estos encuentros, de todas las actividades que lleva a cabo precisamente por el Distrito 15 en busca de la Diputación Federal. Federal, pues le deseamos que se recupere pronto de la garganta. Ya se están viendo los estragos después de estos intensos días de campaña y sobre todo de los cambios bruscos de temperatura que enfrentamos todos, señora. Sí, así es. Ha sido más de un mes, pues estando en contacto con la gente y no dejando. El clima, sí, el calor exagerado, la tierra y demás, y no dejar de hablar. Siempre provoca un poquito de daño en la garganta, pero nada, nada que no pueda superarse. Muy bien, y pues hacemos el compromiso de invitarla y de tenerla pronto aquí en el foro de A las 6. Será un gusto platicar en vivo. Claro que sí, muchas gracias. Saludos a todos. Adiós. Muchas gracias. Es la entrevista con Rosario Orozco, candidata a diputada federal por el Distrito 15 con cabecera en Tehuacán. Vamos. Tengo una nota, Luntos, Ale. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Adelante. Bueno, pues lamentablemente falleció don Rafael Villegas Rivera. Don Rafael Villegas Rivera junto con su esposa Lourdes Muñoz Flores. Bueno, pues ellos, fíjate, es un caso muy interesante. Estudiaron contabilidad en la Universidad Autónoma de Puebla, ahí comenzó el romance, se casaron y en lugar de irse a un despacho, como ya lo tenían, pues crearon la primera cadena de taquerías en Puebla. Unos tacos muy famosos, de carnitas, maciza o como usted dice. Ay, qué rico. Te imaginas el cita verde, roja, los acompañas de rábanos. Así es, bueno, pues don Rafa, una persona muy apreciada, don Rafael Villegas Rivera, falleció y bueno, pues le mandamos nuestras condolencias a doña Lourdes Muñoz Flores. Don Rafa va a ser velado en la funeraria que se encuentra en Plaza Dorada. Ahí está la información, vamos a la pausa y al regresar estaremos haciendo enlace con David Becerra, que anda precisamente circulando en las calles de la ciudad. Regresamos. Es momento de hacer una pausa por los 40 98.7 FM a las 6, a las 6, tu voz nos une con Alejandra Bautista. Volvemos. Dile adiós al calor con Nofix. Encuentra el aire acondicionado que necesitas al mejor precio. Además, aprovecha meses sin intereses, entrega domicilio gratis y precio especial en instalación. Búscanos en Nofix.mx. Encuéntranos en Plaza Agua Azul y Plaza Londres en Puebla. Somos dos de aquí. Aplican restricciones. Soy Lalo Rivera y te tengo una buena noticia. Con 5 acciones, Puebla va a estar mejor. Adiós a la inseguridad y el miedo. Doctores y medicinas para todos. Tu salud, mi prioridad. Créditos sin intereses para empezar o crecer tu negocio. Para los campesinos, el programa peso a peso. Y se va morena, pero los programas sociales se quedan y aumentan. Con RUMBO SEGURO estarás mejor. Lalo Rivera, candidato a gobernador de Puebla de la coalición Mejor RUMBO para Puebla. Vota PAN. Quien no da resultados, da pretextos. Yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Peña, ni cuando sea presidenta, ni a López Obrador. Voy a ser mi responsable de tu seguridad. Las ingenieras sabemos resolver problemas. Con talento, tecnología, inteligencia, fuerza, corazón y todo el dinero necesario, vamos a recuperar tu seguridad. Para que podamos vivir sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD. El futuro es emoción. Ya tenemos la nueva opción. Movimiento POSPO, POSPO. Movimiento Ciudadano. POSPO, POSPO. Movimiento POSPO, POSPO. Movimiento Ciudadano. POSPO, POSPO. Mensaje de candidatas a senadoras y diputadas federales. Movimiento Ciudadano. ¿Ya conoces Alerta Contigo? Es una aplicación gratuita que descargas en tu celular y ante cualquier emergencia, solo presiona el botón y recibirás respuesta inmediata de la policía municipal. Descárgala en tu celular, regístrate y presiona el botón. Es gratuita. Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla. Ya regresa Alejandra Bautista con A las 6. Tu voz nos une por los 40. 98.7 FM A las 6 en corto. Te informo de los cierres viales por la intervención de las cuadrillas de Bacheo. En esta ocasión estarán trabajando sobre Infonaví del Carmen en retorno Hidalgo B, fin de la calle. Esto en la zona sur poniente, pero también estarán trabajando en la zona sur oriente. Esto en la colonia San Maltazar Campeche, sobre la calle José María Morelos y Pavón, hasta la calle Mártires del 2 de octubre. Y también en colonia Anzure, sobre la calle 43 oriente y calle 39 oriente. Te comparto el teléfono para reportar tu bache al 221-597-2764. Siete de la mañana con 50 minutos, David Becerra, el reportero que anda a bordo de la motocicleta. ¿Dónde te encuentras esta mañana? Muy buenos días. Hola Ale, te saludo con muchísimo gusto. Estamos justamente en la zona del barrio de Santa Anita. Ale, en este punto se registró desde el día de ayer un choque que desprendió uno de los postes que se encuentra para precisamente ser colocado cableado de telefonía y de internet por cable. Evidentemente, pues fue arrancado totalmente desde la raíz, quedando como lo podemos ver en las imágenes que ya estamos compartiendo mediante la transmisión de, pues, X. Ale, quedó así de esta manera, con una cinta de precaución amarilla, la clásica que se pone cuando se realizan esos incidentes. Sin embargo, pues, es peligroso el poste que se encuentra en este punto. Pues, el cableado para empezar se encuentra tirado y además, pues, estorba parte de la banqueta por la que, pues, peatones ya se encuentran circulando esta mañana. Así que el llamado a la autoridad pertinente, pues, esto podría ocasionar un incidente mayúsculo. Pero puedes ver en las imágenes, Ale, que estamos compartiendo por X, como justamente el cableado se encuentra totalmente colgado y atado a todavía algunos puntos suspendidos a unos metros de altura, Ale. Entonces, el llamado a la autoridad para, pues, solucionar este asunto. Ale, la información. Muchísimas gracias, David Becerra, por este reporte. Estamos viendo las imágenes de este poste que está ahí tirado en una de las banquetas y pedimos el apoyo de la autoridad correspondiente. Cuídate mucho, David, y regresamos contigo a las calles de la ciudad cuando tú lo indiques. Además, esos cables sí resultan peligrosos para los peatones, David. Muy peligrosos podría generar algún incidente, y no solo para peatones. En caso de que llegue a pasar algún vehículo de, pues, grandes dimensiones, podría arrastrarlos y generar, no te cuento, un incidente, Ale, un accidente incluso. Así es. Gracias, David. Seguimos pendientes. Estamos patrullando. Juan Merino también nos reporta que hay un accidente antes del nuevo mercado de flores en Huejotzingo. Esto es, antes de incorporarse a la autopista sentido a Puebla. Nos comparte una imagen para que ustedes también lo tomen en cuenta. Son siete con cincuenta y dos. Tiempo también de hablar de los deportes. A las seis. En la cancha. Y ahí tenemos invitado, Daniela Juárez, bueno, Daniela Silva, perdón. Entonces, aquel Juárez, Daniela Silva está, pues, tomándose un receso. De vacaciones. Es su cumpleaños. Ah, perdón, perdón. Bienvenido, ¿cómo estás? No, pues, muy feliz de estar aquí en los micrófonos por primera vez de los cuarenta, primera vez que me toca estar aquí en el noventa y ocho punto siete FM. Yo vine a sacar una foto y terminé dando los deportes, pero sin ningún problema estamos aquí. Fíjate que hay información bastante interesante. Este día hay juegos de la Conca Champions, de la Copa de Campeones de la Conca CAF. ¿Quiénes se enfrentan? Hay actividad de dos equipos mexicanos. Es importante mencionarlo porque a las cinco de la tarde el Columbus, bueno, Tigres, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León se enfrentarán al Columbus Crew. Esto será a las cinco de la tarde, será un juego en Estados Unidos, cinco de la tarde, hora local. Hay que decirlo también, Tigres, que prácticamente le dio una repasada a esta competición. Le dio una repasada al Puebla, es lo que hay que decirlo también. Le dio descanso a André Pierre Guignac. Se espera que ya esté el francés en este encuentro porque sí es uno de los jugadores importantes. También hay que recordar que tiene la baja de Nahuel Guzmán, el portero argentino. Está Carlos Felipe Rodríguez, este portero que fue muy, muy, o por muchos años con el Monarcas Morelia. A las cinco de la tarde este juego. Y el juego más esperado por los americanistas, a las siete, New England Revolution contra las Águilas de la América. Este equipo, el campeón mexicano, pues obviamente es el partido de ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Mira, los americanistas deben de estar muy contentos y sobre todo siempre apoyando al equipo, ¿no? Así es. Aquí tenemos a dos en la estación. Y a veces son insoportables. De Hueso Colorado, fans. A veces son insoportables, pero los queremos mucho, nos caen bastante bien. Y hay que decirlo, pues son equipos grandes de nuestro país, tanto en la América como Tigres, que obviamente les da la oportunidad de estar en la Conca Champions y buscar así un lugar en el Mundial de Clubes. Mira, nos preguntan, ya que estás hablando precisamente de temas de fútbol, ¿estos tienen que ver, supongo, que con béisbol? ¿En qué horarios hay partidos hoy en el estadio, hermano Cerdán? ¿Sabes? Hay una, es una, sí, sí, hay juegos de los pericos. En este instante estamos entrando para dar el dato puntual de los juegos de pretemporada, si no estoy mal. Dice, tendrá juegos el 4 de abril, que dice, bueno, está en la página de los pericos. Con mucho gusto y... Ahorita le respondemos, sí, terminación 2502. Terminación 2502, porque, pues sí, los pericos se están preparando en este instante, y sí, en los horarios de juego, el lunes, martes, viernes y sábado será a las 7 de horas, miércoles a las 14, pero con mucho gusto le damos, pues, el dato puntual. Y otro tema que me gustaría presentarte en los deportes en este instante, no sé si viste lo que pasó el fin de semana aquí en el estado Cuauhtémoc, con Nayeli Rangel, en un juego, bueno, en el juego femenil de entre Tigres y Club Puebla. Que le fue mal a las pueblitas. Aparte de que las golearon 6 a 0, pues pasó esta situación con la jugadora de Tigres, tras un choque con Dulce Martínez y Nayeli Rangel. Tiene fractura de pómulo la jugadora Reggio Montana, pero lo que ha dado mucho que hablar a través de redes sociales es esta imagen que te estoy enseñando en este instante. ¿De la camilla? De la camilla, pues prácticamente no estaba el carrito, como le llaman, el carrito médico para atender a la jugadora. Esto fue en el estado Cuauhtémoc. Pues el golpe fue bastante fuerte, fue una situación de emergencia. Las compañeras, pues tuvieron que buscar a la ambulancia para jalar la camilla prácticamente, y de esta forma llevarla y poder sacar a la jugadora. Ya la liga femenil ha informado, publicó un comunicado de que sí se implementó el protocolo de conmoción luego del choque entre las jugadoras, pero obviamente ha dado mucho de qué hablar esta situación. Y pues sí, creo que deja un poquito mal parada la liga mexicana. El poco, pues el poco y la en poca importancia que le están dando a las citaciones médicas que puedan surgir en el fútbol femenil. Y también hay que decirlo, pues sí, me parece que tiene algo que ver también la directiva poblana, porque pues fue el... Por los servicios médicos, ¿no? Bueno, pues eso pasó. Oye, va a entrar al quirófano, de acuerdo a lo que estoy leyendo. No es una cosa menor, después de este choque que sufrió el pasado fin de semana en este juego. Y bueno, pues ahí está la advertencia. Ojalá las cosas cambien en los siguientes partidos, porque si hubiera sido un encuentro seguramente varonil, la situación hubiera sido diferente. Obviamente en el juego, en los juegos varoniles, pues sí está, pues más, aparte de más reflectores y demás, pues sí está la situación tanto médica como del bar y demás, pues sí está cubierta en su tope. Aún así no sea un juego, digamos, de tanta... Importancia, relevancia. Pero está al 100% cubierto. Es el carrito de las desgracias, así le pedían. Al 100% de las desgracias, así es conocido, pero sí pudo pasar algo peor. La situación ahí está. La liga dice que sí se siguió el protocolo de conmoción. Pues no, nunca llegó el carrito. Pero las imágenes, pues sí, hablan por sí solas. Y los invitamos a consultar toda esta información a través de Tribuna Deportes. Y ya cerramos estas breves deportivas. Ale, fíjate, y yo creo que estás, o te acuerdas mucho de esta situación de Gonzalo. Gonzalo fue una... Es un video muy popular a través de redes sociales que se hace viral cada que pierden las chivas. Ese video se hizo... A ver, a ver, a ver. Digamos, yo creo que ha de haber salido hace como cuatro o cinco años, es este, mira. El famoso Gonzalo, te están viendo tus hijos. Pues fíjate que gracias a las redes sociales, a la magia de X, pues ya se sabe qué pasó muchos años después. Gonzalo no lloró porque perdieron las chivas. Gonzalo lloró porque lo estafaron por unos boletos. Después de muchos años se sabe esta situación. La verdad. Y todos pensábamos que Gonzalo le estaba pegando a una barda, a una pared, pero no. Gonzalo le estaba pegando a un autobús. Ajá, dice que compró unos boletos junto con su familia a través de la reventa. Así es. Lo que ocasionó que se frustrara y obviamente soltara el llanto, pero mucha gente lo tomó con esta versión de que había perdido las chivas y entonces había llorado, ¿no? Así es. Después de, yo creo que más de diez años, sabemos qué es lo que ocurre con Gonzalo, pero obviamente es famoso. Cada que pierden las chivas, cada que las golean, pues se hace tendencia en redes sociales. Y mira, calificaron el video como el villano de una historia mal contada. Así es. Bueno, la desinformación que a veces generan las redes sociales, pero ahí sabemos la verdad. Pues se tardó mucho en aclarar el tema también, ¿eh? Pues sí, muchos años después, pero mágicamente estos hilos de Twitter, bueno, ahora X, pues sí, nos dejan saber qué es lo que ocurre. Pues buena información deportiva en estas rapiditas, en estas breves que tenemos en el espacio. Las breves deportivas que obviamente pueden consultarlas a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx diagonal deportes y en redes sociales arroba tribunadeportes. Muchísimas gracias a Yes Guevara por este repaso de la información. Mañana aquí te esperamos diez minutos antes de las ocho de la mañana. Vamos a la pausa y al regresar estaremos platicando con Erika Rivero. Es momento de hacer una pausa por los 4098.7 FM a las seis, a las seis. Tu voz nos une con Alejandra Bautista. Volvemos. Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Vega y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta mil vegas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa. X-View Plus, TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pack desde 450 pesos al mes en Mega.mx. Es Full Connected Home y es de Mega. Tarifa promocional. Aplican condiciones. Si ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015 que señala Revisa que no haya mucho viento ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albac y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen. Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al Club del Antejo. Cómele como nosotros y ponte saludable. En abril, los cuarenta noventa y ocho punto siete FM XHTV 20.000 watts Puebla Los cuarenta la cadena de radio juvenil más ganas de canto 24 horas transmitiendo con toda la actitud también en loscuarentapuebla.com Los cuarenta Los cuarenta Los cuarenta noventa y ocho punto siete FM Una estación de Tribuna Comunicación Fuerza en Medios Ya regresa Alejandra Bautista con A las seis Tu voz nos une por los cuarenta Noventa y ocho punto siete FM A las seis en corto Este dos de abril toma vías alternas por cierre parcial por bacheo en la zona norporiente Será en la colonia Barranca Onda sobre la calle Primera Benito Juárez hasta calle Cuauhtémoc Será también en calle cuarenta y dos poniente hasta la diagonal Defensores de la República esto en colonia Santa María Igualmente sobre la treinta y ocho poniente hasta la treinta y seis poniente Estaremos hablando también de trabajo de Pino Suárez sobre la avenida quince de mayo hasta la calle general Pablo González y en la diagonal Defensores de la República hasta Gran Avenida esto en colonia Maestro Federal Te recuerdo el teléfono para reportar tu bache al dos veintiuno cinco noventa y siete veintisiete sesenta y cuatro A las seis presenta Dimensión Desconocida con Erika Rivero 8 de la mañana con cuatro minutos y ya llegó nuestra invitada de hoy colaboradora de los martes a quien recibimos con mucho gusto Erika Rivero ¿Cómo estás? Muy buenos días Ay, muy buenos días lo que platicábamos hace ratito estábamos muy sonrientes muy aquí hola y este y el otro pero la verdad Esta es cansada Estoy cansada Y es el día 12 las campañas te faltan cincuenta y ocho No ¿Qué cosa? Oye, a ver si uno está cansado se imaginan los políticos los candidatos que están ahí metidos Los protagonistas ¿Cómo le hacen tú? Oye, van de un lado para el otro ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuántos meses ya llevan de ese activismo político? Exactamente Los candidatos Los candidatos y sus equipos porque no van solos Sí Pero fíjate que a sus equipos sí los he visto tronadones O sea, ya llegan así o sea, y ellos pues de tenis de pantalón de mezclilla pues para brigadear ¿No? Claro Sí, más cómodos Exacto Les ha tocado de que llegan aquí al estudio y vienen pero así arrastrando los tenis y el candidato o la candidata impecable Clara Así es No, qué bárbaros La, exacta De política de poder de puedo Exacto La estamina que en términos biológicos sí existe y se dice la estamina la estamina que traen y bueno este domingo es es un tema que da para hablar los próximos dos meses 57 días 50 y 7 Lleva la cuenta regresiva Yo cada día No me fallan las cuentas El que pega primero pega dos veces Sí, claro Fue vital este arranque de campaña en donde pues sí hubo sorpresas no la que esperábamos a la mejor ¿No? Yo esperaba por ejemplo como yo creo que todos los ciudadanos unas propuestas que digas ¡Wow! ¿No? Se abre el cielo ¿No? Se abre el mar algo ¿No? pero resulta que fueron discursos muy andados sobre sus propios pies ya lo habían comentado en otras ocasiones no hubo tantas sorpresas pero sí dio pie para que vayamos visualizando cómo van a ser estas campañas Oye es que Erika después de seis meses de un proselitismo político que traían ¿Seis meses? ¿Qué más Mirmita? Bueno pongámosle ocho ni tú ni yo Pongámosle dos años El rollo se te agota y se convierte en rutinario Ya no hay nada bajo el agua Fíjate que lo que sí esperábamos ya son las propuestas porque tanto estaban diciendo no, no puedo decir propuestas no puedo decir propuestas ¿No? Y eso es lo que estábamos esperando Fíjate que hubo para mí para destacar dos discursos ¿No? Uno el de Alejandro Armenta que es la propuesta de la 4T y el otro de Eduardo Rivera en esta coalición ¿Cuál quieren que platiquemos primero? Pues los dos el que tú quieras ¿Qué tú quieras? Orden alfabético A ver Ajá, bueno Alejandro Alejandro Armenta Ajá, a ver el de Alejandro Armenta y ahorita platicamos el de Fernando Morales porque bueno tenemos que ser equilibrados ¿No? Pero bueno Así es Alejandro Armenta fíjate que en su discurso supo aprovechar algunas herramientas que las presumió muy bien que presumió muy bien la relación tan cercana que tiene con Claudia Schenbaum eso se notó a leguas era parecía un juego de tenis cuando ellos hablaban y ellos eran pareja entonces venía la pelota y uno le pegaba y recarra la pelota y la otra le pegaba se ve y se siente que se llevan muy bien que han trabajado juntos que han tenido esas sesiones largas de arrastrar el lápiz seguramente porque esta relación tan bien que se vio fue orgánica entonces eso fue lo que transmitieron en el evento de Izúcar de Matamoros en el evento de Izúcar de Matamoros que fue el domingo y también lo que lo que se observó muy bien es Claudia Schenbaum está jugando con esta percepción de que ya ganó es una percepción que ella lo ha sabido utilizar muy bien y dice bueno aquí está la próxima presidenta de la república sin lugar a dudas y yo voy a trabajar con Alejandro Armenta entonces eso o sea dices ay yo quiero que no que mi gobernador se lleve bien con el próximo presidente presidenta que debería ser así porque además eso se ve traducido posteriormente en más obras en más recursos en el mejoramiento de muchas cosas para el estado exacto entonces y ahí pues las propuestas de campaña todavía están más suculentas porque dice bueno pues vamos a ayudar para que haya este tren de pasajeros México Puebla Veracruz para la tecnificación del campo con paneles solares y bueno la 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 reconstrucción de la carretera de la Mixteca que es una desgracia actualmente y que es muy necesaria y entonces empiezan ahí una serie de promesas de campaña que se oyen viables o sea se oyen posibles dices bueno puede ser ¿no? entonces creo que esa ese inicio de un juego de tenis no sé cómo se llama le quise poner el nombre pero soy mala para los deportes ¿cómo se llama? no, no le preguntamos a Jazz bueno no, pero este arranque este arranque dices ah bueno es viable es posible y ahí pues se le pegó muy bien Pepe Chedraui porque entonces también como que a ver la herencia que a mí también me la pasen y entonces bueno hubo hubo un buen juego ahí en el discurso Alejandro Armenta puede darse el lujo de dar este tipo de promesas y de irlas incrementando o sea yo lo he escuchado también en la radio en algunos programas también de televisión que ya está apareciendo y viene con más propuestas ¿no? la electromovilidad que está diciendo que Puebla se va a convertir ¿no? es que no me acuerdo cómo lo bautizó el Puebla ¿no? algo así y este son son promesas que dices ay suena bastante atractivo ¿no? y por ahí se está yendo Alejandro Armenta no está pegándole a nadie o sea en su discurso a menos que se lo pregunten directamente entonces Alejandro sí comenta ¿no? eso fíjate que también se agradece porque los ciudadanos hoy queremos propuestas más allá de una guerra sucia eso más bien es como para el círculo rojo la jiribilla que le gusta yo creo que eso se puede dar el lujo él porque va en primer lugar en las encuestas por por cuatro puntos por veinte puntos bueno ya saben ¿no? cada encuesta pero lo cierto es que va arriba en las encuestas esto se puede cerrar esto puede cambiar sí por supuesto pero ahorita es una realidad que él está tomando por ejemplo este punto del debate que están diciendo que haya más debates y que nada más va a haber dos y que él nada más quiere uno y etcétera él puede darse ese lujo y lo va a seguir teniendo lo va a seguir tomando Alejandro tiene otra otros problemas que resolver tiene problemas que resolver para la unificación de su partido seguir sanando con la operación cicatriz en el interior del estado en la propia ciudad de Puebla él tiene otros problemas y se está enfocando en ello y está andando con mucho cuidado porque en esta campaña el que se resbala ahí sí para que veas va a perder mucho él debe no equivocarse y sabes que a lo largo de este desenvolvimiento se ha visto que no se sabe enojar porque motivos le han sobrado pero siempre ha dado la cara de este política política exacto que eso fíjate que también es importante la gente lo recibe como un tipo este pues que te conquista conciliador y eso es algo que tanto estábamos nosotros los poblanos agónicos así de por favor sí necesitamos a alguien que venga a crear consensos eso es lo que Alejandro hasta el momento está demostrando él puede darse ese lujo por decirlo de alguna manera esa es una estrategia que él ya está siguiendo se le escuchó desde su discurso o sea él dijo vamos a continuar ¿no? si yo este hilo de la madeja nacional no se está equivocando en ese aspecto hay que seguir ¿no? este la cuarta transformación por ahí se va Alejandro y lo que vemos ahora con Eduardo Rivera es en este arranque de campaña lo que sí notamos fueron una cosa que a mí me gustó fue que sí mostró el músculo aquí en la ciudad no se equivocó que el arranque de campaña fuera en la Plaza de la Victoria es todo muy poblano muy poblano muy poblano Acción Nacional no es un partido de masas ni de movilizaciones nunca lo ha sido y sin embargo sí mostró músculo ahí dijeron en el boletín oficial que eran 20 mil no creo que han sido tantos pero pues 15 sí fueron o sea fueron las fotografías bastante bastante dices wow ahí las fotografías dijo wow se midió muy tú a tú con Morena cuando Morena pues ese es su ponche el jale ¿no? del pueblo el arrastre de la gente entonces bueno ahí mostró músculo ahí se ve que Acción Nacional sí tiene pues algunos garantes en lo que es la zona conurbada y lo supo hacer bien entonces eso fue para mí una sorpresa para mí sí fue una sorpresa porque repito pero el PAN no es un partido de movilizaciones además no es un partido como el que Rafael Moreno Valle formó no te acuerdas en el arranque de esa campaña electoral fue en el estadio Cuauhtémoc claro y ahí se veía que iba a ganar exactamente no el desastre de Javier López Zavala en el mismo lugar ahí fue digamos que el parámetro que tuvimos todos no y sabes que tuvo muchos golpes por ejemplo ese 5 de mayo que de pronto comenzaron a aparecer las sombrillas sí bueno fue una buena estrategia las sombrillas coloridas obtuvo del padrón los nombres de quienes cumplían 18 años antes del día de la elección y entonces les comenzó a llegar a su casa los relojes también claro oye sabía conquistar sabía cómo hacerlo tenía la magia por supuesto bueno y aquí con Eduardo Rivera fíjate que a mí encontré en su discurso a ver una nos había prometido que iba a haber una sorpresa en su arranque de campaña y bueno te acuerdas tú estabas ahí estabas en esa mesa bueno después nos quedamos platicando con Eduardo Rivera en una mesa que hizo con los directores de medios estaba explicando parte de parte de su estrategia y de lo que había él hecho en el periodo de intercampaña y le preguntamos bueno ¿cuáles son tus promesas? dinos algo no va a ser una sorpresa llegó el día de y no hubo la sorpresa esa es la verdad pero dices bueno a ver sus 10 propuestas si son interesantes pero no son nada nuevo nada nuevo ya las había puesto en marcha en la capital claro aunque eso también es un punto a su favor porque ya está comprobado que se puede ¿no? bueno el peso a peso por ejemplo para el campo o sea hay varias cosas que incluso retoma de gobiernos pasados él no sabes que no veo en Eduardo Rivera para dónde quiere llevar su campaña cuál es su discurso cuál es su diferenciador no lo encuentro él dice bueno pues yo voy a ser honesto ajá pero todos esperamos que el que llegue sea honesto digo mínimo ¿no? entonces creo que aquí no lo aprovechó Xochitl Galvez tampoco le abonó nada vi a una Xochitl Galvez con un discurso que podía haber dicho en Puebla en Campeche en Sinaloa en donde sea lleno de lugares comunes no hubo nada que le aportara que le abonara al candidato a Eduardo Rivera y cuando Eduardo Rivera sale con sus 10 promesas dices a ver vas en el segundo lugar en las encuestas y no le pegas a nada yo aquí sí estoy en una postura en que tú tienes que si no pegarle a alguien sí hacer un diferenciarte de decir eso estuvo mal yo lo voy a hacer bien él sí tiene que tomar ese camino y no lo está tomando y creo que es un grave error que está tomando porque además como bandera él comenta yo ya le gané a Morena ok perfecto en 2021 sí en el proceso electoral pasado exacto pero porque no tomas como bandera el que también Marta Erika ganó ganó la gobernatura fue la primera gobernadora de Puebla por escasos días por la tragedia que ya conocemos pero también no está tomando como bandera los logros de Rafael Moreno Valle que vamos a ser honestos en una memoria reciente o sea si tú pones al gobernador Luis Miguel Barbosa y pones a Rafael y eso está medido por encuestadoras arrasa Rafael Moreno Valle por supuesto que a muchos poblanos sí vieron la diferencia aunque la persona no les gustara porque era un déspota y bla 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 que bueno que en paz descanse también el gobernador pero bueno estamos haciendo un análisis aquí nada que ver con el gobierno de Barbosa que sale perdiendo y por mucho ¿te parece si seguimos hablando del tema Erika? porque ya me están apurando con la pausa comercial pero regresamos estamos en a las 6 tubos no soné es momento de hacer una pausa por los 40 98.7 FM a las 6 a las 6 tu voz nos une con Alejandra Bautista volvemos aprovecha este martes de frescura a precios bajos en Walmart y Walmart Express mango ataulfo o paraíso a 19.90 pesos el kilo come bien válido el 2 de abril en los últimos 5 años en México ha gobernado la delincuencia vamos a romper ese pacto de impunidad ya basta somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas por ti por tu familia por un México sin miedo por un México sin miedo Xochitl Presidenta candidata de la coalición fuerza y corazón por México el PRI si resuelve vota PRI ya no me alcanza para la renta voy a buscar un trabajo para ayudarles pa no mi hijo ya sé que no puedo caminar pero puedo trabajar pero por favor confía en mi si puedo no hijo no puedo darte el empleo en el partido verde proponemos que las empresas que contraten a personas con alguna discapacidad puedan deducir el seguro social y los impuestos de ese empleo gracias a la nueva ley ya me contrataron más te vale que le sigas echando ganas a la escuela propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del partido verde soy poblano orgullosamente poblano porque somos gente buena alegre honesta y sobre todo muy apasionada nada es más importante que nuestras familias nos tendemos la mano cuando alguno lo necesita y por eso quiero construir contigo el futuro que merecemos todos hace tres años pusimos un alto a la crisis y corregimos el rumbo y aunque todavía queda mucho por hacer contigo viene lo mejor Mario Riestra candidato común PAN, PRI, PRD y PSI a presidente municipal de Puebla el PRI se resuelve vota PRI contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Mega y cámbiate al futuro internet por fibra hasta mil vegas con tecnología wifi y seis en toda tu casa XQ Plus TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming contrata tu triple pack desde 450 pesos al mes en Mega.mx es Full Connected Home y es de Mega tarifa promocional aplican condiciones ya regresa Alejandra Bautista con a las seis tu voz nos une por los 40 98.7 FM a las seis en corto habrá cierres parciales hasta el 7 de abril en la 2 norte entre la 4 oriente y avenida Morelos y en la 4 oriente entre la 5 de mayo y 2 norte se sugiere tomar vías alternas sobre la 6 norte 3 norte y 6 oriente poniente y es importante seguir las indicaciones de agentes de vialidad datos históricos para recordar con Gaby Hernández 8 de la mañana con 22 minutos y me da mucho gusto saludarte en la línea telefónica Gaby ¿cómo estás? muy buenos días hola Ale muy buenos días muy bien muchas gracias buenos días a Irma a Erika y al amable auditorio esta semana me gustaría hablar acerca de Miguel de Cervantes Saavedra y comienzo mi participación comentando que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha narra las aventuras de Alonso Quijano un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha esta gran obra es un clásico de la literatura española por excelencia una obra escrita por Miguel de Cervantes y fue publicado en dos partes entre los años 1605 y 1615 este gran libro es uno de los principales clásicos de la literatura universal pues se dice que se trata de la obra más traducida después de la Biblia siendo el cuarto de siete hijos Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares España entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 1547 vivió una infancia marcada por los constantes problemas económicos de su familia misma que en 1551 se trasladó a Valladolid es en esta ciudad donde el joven Miguel inició sus estudios probablemente en un colegio de jesuitas en 1569 salió de España probablemente a causa de algún problema con la justicia y se instaló en Roma donde ingresó en la milicia participando en la batalla de Lepanto de 1571 y como dato interesante es resaltar que su apodo de Manco de Lepanto le fue dado porque precisamente en esa batalla resultó herida su mano izquierda perdiendo movimiento de ella Cervantes siempre se mostró muy orgulloso de haber luchado en tal batalla que para él fue como escribió en el prólogo de la segunda parte del Quijote la más alta ocasión que dieron los siglos pasados los presentes y esperan ver los venideros cuando regresaba de vuelta a España tras muchos años de permanecer en Cerdeña Lombardía Nápoles y Sicilia lugar donde adquirió un gran conocimiento de la literatura italiana la nave en la que viajaba fue abordada por piratas turcos en 1575 mismos que lo apresaron y vendieron con esclavo junto a su hermano Rodrigo en Argel allí permaneció hasta que en 1580 un emisario de su familia logró pagar el rescate exigido por sus captores en España tras 11 años de ausencia encontró a su familia en una situación precaria por lo que se dedicó a realizar encargos para la corte durante unos años en 1584 se casó con Catalina Salazar de Palacios y al año siguiente se publicó su novela La Galatea en 1587 aceptó un puesto de comisario que si bien le acarreó más de un problema con los campesinos esto le permitió entrar en contacto con el pintoresco mundo del campo que reflejaría en su obra maestra El Quijote en 1604 se instaló en Valladolid y en 1605 publicó la primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha la segunda parte no aparece sino hasta 1610 otro dato interesante consiste en que se dice que para 1612 ya circulaban traducciones al inglés y al francés y puede decirse que Cervantes supo que con el Quijote creaba una nueva forma literaria Miguel de Cervantes murió entre el 22 y 23 de abril de 1616 la gran influencia de Cervantes en la literatura universal ha sido tal que la misma lengua española es conocida como la lengua de Cervantes y estos fueron los datos históricos para no olvidar muchas gracias y que tengan un excelente día muchas gracias muchísimas gracias Gaby por esta información y no se pierdan también la columna de Gaby Hernández a través de el portal de casa www.tribunanoticias.mx nos escuchamos el próximo martes Gaby claro que sí muy buen día muy buen día también para ti y seguimos con Erika Rivero y yo quiero preguntarte Erika el fin de semana vamos a tener un debate el primero presidencial que esperas de este encuentro decíamos muy temprano Irma Sánchez con Liliana Tec ¿de verdad incide en el voto de la gente? ¿de verdad le interesa a los ciudadanos escuchar un debate? bueno en los últimos 20 años queda demostrado que un debate lo ve el punto 001 de las personas o sea que somos nosotros que nos encanta el equipo de campaña y a quienes forman quienes estamos en el círculo rojo ¿no? sí y la verdad es que lo demás sirve más el posdebate fíjate el análisis que se hace eso sí lo llegamos a escuchar y puede permear cómo les fue esta interpretación ¿no? que hacemos todos los que nos dedicamos a la comunicación el que queda en segundo lugar es el que puede tal vez arañar algunos puntos pero poquitos el porcentaje es muy poquito realmente entonces los debates sirven para ayudar a posicionar al segundo lugar entonces pues el primero se tiene que poner más reacio que es lo que está sucediendo con Claudia Sheinbaum que dice a ver a ver no a ver de a cómo ¿no? o sea y Xochitl es ahí su oportunidad para pues poder arañar algunos puntitos pero realmente no hace un cambio dramático en las tendencias electorales esto está comprobado que sí sirve sí para los que nos gusta meternos en esto y estemos más enterados de la templanza eso es bien importante sí son importantes las propuestas pero también la templanza cuando tú llegas y ves a un candidato seguro que habla con claridad claro que que te da confianza y cuando llegas con un candidato que 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 es tibio que siempre habla igual así que 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 meterle tercera es Xochitl y y y pero fíjate que más más que un debate yo creo que también acá eh se necesita más claridad de ideas respecto a Xochitl la veo también perdidona no le veo esta claridad eh eh empezó muy bien tiene algunas muy buenas puntadas ¿no? eh eh pero son ocurrencias esto de por ejemplo de 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 comprometerse y poner su firma con sangre dices ay caramba ¿no? pero pero son puntadas ¿no? que llaman la atención nada más pero nada más aunque si bien lo dices lo tocas muy bien empezó con mucha fuerza ¿no? incluso este en muchas ocasiones agradecieron que el presidente tanto hablara de Xochitl Galvez pero después se vino como apagando 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 y no hemos visto más ahora ayer tuvimos la visita de Maynez ¿no? por parte de Movimiento Ciudadano tuviste oportunidad de revisar pues cómo fue este encuentro en San Martín Texmeluca la ola naranja sí 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 fueron fueron todos todos de la ola naranja todos se dieron cita ahí sin embargo no no permeó más para empezar pues habrá que preguntarnos quién es Maynez todavía hay mucha duda de quién es este personaje mucha duda de por qué llegó a esta posición sí además tarde sí tarde no tiene la chispa ¿no? que tiene Samuel no tiene la chispa de pues de nadie ¿no? o sea este y bueno sí fue importante que viniera porque así lo hizo Claudia y lo hizo Xochitl en Puebla se ve y se siente que Puebla sí es un estado importante sí electoralmente hablando también entonces este esto esto tenía que ser así entonces cumple con el requisito movimiento ciudadano pero hasta ahí se queda ahora te les voy a comentar realmente yo observo a Jorge Álvarez Maynez que es un tipo abusado lo que pasa es que está entrando ya muy tarde está solo de alguna forma y bueno las borras que le echas a bolito pues este están a muy larga distancia no logra destacar comentábamos el otro día que realmente los creativos en la campaña son sensacionales pero ¿de cuál campaña? ¿de la nacional o de la estatal? porque son dos la nacional como tal yo diría de movimiento ciudadano no de algún candidato en específico pero del partido sí sí ahora ¿ustedes creen ustedes creen que verdaderamente se ajusten los candidatos en este primer debate a los temas agendados que son educación y salud transparencia y combate a la corrupción y no discriminación grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres ¿creen que se ajusten nada más a pura propuesta? no yo sinceramente creo que no y lo hemos visto en otros ejercicios porque ¿a qué te refieres con ajustarse? pues este ok son los temas de la propuesta pero ya ves que de pronto te sacan el acordeón ah sí claro aquí está la foto en donde tú estás y eso es lo que vende ¿o no? sí eso es lo que vende eso es lo que le da cierta notoriedad a los debates cierto interés por parte de quien no pertenece al círculo rojo sí así es y bueno ¿tú crees que van a sacar sus cartas debajo de la manga en este debate? pues ojalá ¿no? para que haya nota porque si no para que venga a comentar Erika Rivero sí para que se nos quite el sueño ¿no? o el cansancio ojalá estaría buenísimo ¿no? es el mórbol que mueve los debates finalmente ajá a ver a ver ¿qué podrían sacar? a ver sí entre ellos los creativos de los candidatos por ejemplo pues Xochitl Galvez dice que la acusan de tener los dientes chuecos no creo que vaya por ahí pero sí la acusan de realizar operaciones muy ventajosas en su compañía de inteligencia ajá pero Claudia no creo que se vaya por ahí no creo que se vaya como para pegarle la científica no no es el estilo no es su estilo y Xochitl sí y creo que es la oportunidad que Xochitl está buscando para poder posicionarse hacer un nuevo llamada de atención ¿no? y nuevamente pudiera hablar pudiéramos hablar de ella ¿no? es que realmente el discurso de Xochitl se ha basado en los errores del hacedor de Claudia Sheinbaum del presidente claro no y tiene un chorro o sea tiene como material como para aventar para arriba y creo que hasta lo está desaprovechando es momento de hacer una pausa por los 40 98.7 FM a las 6 a las 6 tu voz nos une con Alejandra Bautista volvemos aprovecha este martes de frescura a precios bajos en Walmart y Walmart Express piña miel a solo 14.90 pesos el kilo come bien válido el 2 de abril soy Lalo Rivera me gusta mucho trabajar con la gente cumplir mis compromisos y dar buenos resultados lo demostré como alcalde de Puebla Capital en dos ocasiones con el apoyo de la gente le ganamos a Morena y corregimos el rumbo de la ciudad con un buen gobierno ahora mi compromiso contigo es un estado de Puebla sin miedo con salud con empleo apoyos al campo y a los jóvenes con Rundo Seguro estarás mejor Lalo Rivera candidato a gobernador de Puebla de la coalición mejor rumbo para Puebla vota PSI les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C quiere decir votar todo Moreno para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la cuarta transformación para que las pensiones y becas sean derechos para que el salario siga aumentando para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una jubilación justa con estas reformas vamos a tener más bienestar más democracia y más justicia Claudia Sheinbaum presidenta candidata de la coalición sigamos haciendo historia vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena habla Gerardo Fernández Noroña próximo 2 de junio de 2024 elección de presidente de la república por primera vez una mujer Claudia Sheinbaum pardo será presidente de la república candidata al PT vota por los candidatos candidatas del PT a senadores diputados federales a la presidencia de la república un abrazo sigamos haciendo historia el PT es la 4T ya conoces alerta contigo es una aplicación gratuita que descargas en tu celular y ante cualquier emergencia solo presiona el botón y recibirás respuesta inmediata de la policía municipal descárgala en tu celular regístrate y presiona el botón es gratuita Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla ya regresa Alejandra Bautista con a las 6 tu voz nos une por los 40 98.7 FM a las 6 en corto en San Andrés Cholula se implementa la estrategia Puerta Violeta que se ofrece en espacio seguro para las mujeres las 24 horas los 365 días del año si necesitas ayuda marca al 222 342 6315 recuerda que 911 está diseñado para emergencias utiliza el servicio con responsabilidad no arriesgues la vida de los demás con bromas en estas vacaciones de Semana Santa es momento de echarnos un cafecito aquí inicia nuestra entrevista regresamos a las 6 tu voz nos une son las 8 de la mañana con 37 minutos y hermanas bueno y hoy es el día mundial del autismo y vamos a platicar sobre este tema con Marí Cris Rascón ¿cómo estás Marí Cris? muy buenos días buenos días buenos días a todos muy bien gracias bueno pues fíjate que a diferencia de tiempos atrás pues hoy la familia sobre todo las madres de los niños autistas están dando la batalla los niños se están visibilizando se están incorporando paulatinamente pues al tejido social Marí Cris así es Irmita pues mira es la intención nosotros como padres y ellos que aprendan a hacer valer sus derechos a conocerlos primero que nada y bueno cambiar esta dinámica de tiempo atrás donde esto era un tabú era un tema del que no se hablaba y del que se desconocía precisamente ¿no? es nuestra obligación y nuestra responsabilidad que ahora sepan de qué se trata y cómo los podemos apoyar como sociedad y darles el lugar que les corresponde Oye ¿hay un lugar específico especial para atender a estos pequeños? En realidad hay varios afortunadamente con esta situación como te digo de que con el trabajo de los padres de los maestros de los especialistas este tema es más común cada día se conoce un poco más y centros hay muchos desde niños adolescentes y jóvenes adultos que es la fase de la vida en donde perdón hay más problemas ahorita con ellos porque ahora se está dando mucha atención a la detección temprana en niños desde año y medio pero cuando llegan a la adolescencia y la juventud bueno empiezan a tener ciertos problemas no de atención y sobre todo la integración al trabajo ¿en qué forma se está trabajando con ellos? Pues mira en el caso específico de Triana mi hija por ejemplo ella va acude a un centro donde la apoyan con mecanismos y con aprendizaje para autonomía independencia autosuficiencia económica incluso para que se integren al campo laboral ¿tú qué mensaje darías a las madres de pequeños autistas? bueno primero que nada que no es una tragedia porque bueno en un principio si el diagnóstico te asusta porque te enfrentas con algo que no conoces y en segunda bueno que visibilicen este tema que hagan de conocimiento a las personas de qué se trata por qué sucede bueno hasta donde se tiene información y que todo se puede con trabajo todo se puede pero sobre todo un llamado a la población porque es terrible molesta que de pronto ven a un niño diferente y voltean hasta abren la boca para observarlo sí es una situación muy incómoda muy molesta y que bueno yo hablo a título personal es preferible que la persona digo lo más prudente sería voltear y como si no sucediera nada pero en todo caso acércate y pregunta ¿no? este qué sucede cómo te puedo ayudar no solo desde el juicio porque eso es muy molesto ¿no? Erika Rivero te quería preguntar algo tú como experta en este tema el problema del autismo es muchas veces la falta de un diagnóstico a tiempo por parte de los padres porque no sabemos si nuestro hijo tiene autismo o no cómo poder detectarlo ¿hay algún tipo de características que nos puedas orientar para poder detectar el autismo en nuestros hijos a tiempo? Sí, claro este bueno no me considero experta tengo muchos años conviviendo con el tema y yo siempre digo o siempre comento que esto tiene gran parte como del feeling de lo que llaman el instinto el instinto perdóname maternal donde híjole yo sí pensaría que si algo no te late es una señal de alerta pero en general existen cuatro o cinco señales muy claras de alerta que tú te puedes te puedes dar idea desde que son muy pequeñitos por ejemplo no hacen contacto visual contigo esa es una señal muy común en las personas o en los chicos con autismo y bueno puede o no presentarse pero generalmente sí sucede tienen problemas de comunicación poca o nula interacción social sus intereses son muy muy restrictivos y su pensamiento es rígido y poco sexy perdóname poco flexible sobre todo como te comento el poco nulo contacto visual su desinterés por socializar en ocasiones hay retraso en el lenguaje no siempre no siempre sucede pero bueno en mi caso particular a mí había como estas señales de alerta que me brincaban mi hija era un bebé que no quiere interactuar comúnmente los bebés quieren llamar la atención en el caso de mi hija no insisto a veces cuando ya tienen un año un año y medio los llamas y no te contestan como si tuvieran problemas auditivos o de audición y eso no sucede sencillamente les cuesta trabajo interactuar no tienen interés por socializar muy bien pues agradecemos la charla de esta mañana Irma Sánchez si muchas gracias Maris Cris tú sabes eres gente de radio sabes la brevedad con la que tenemos que hacer la exposición pero en otra oportunidad seguiremos hablando del mundo los autistas si con un día importante oye antes de que crezcan y se hagan políticos así es y también tendremos que hablar de ellos de los políticos que necesitan apoyar a nuestras personas con autismo gracias querida Irma te mando un abrazo un beso Maris Cris ocho de la mañana con cuarenta y cuatro vamos a la pausa y regresamos es momento de hacer una pausa por los cuarenta noventa y ocho punto siete FM a las seis a las seis tu voz nos une con Alejandra Bautista volvemos si tienes más de treinta años el proceso de admisión también es para ti conoce las licenciaturas de la universidad para adultos estudia innovación emprendedora gestión de la información o humanidades consulta la convocatoria en admisión punto pop punto MX y para más detalles puedes escribir al WhatsApp veintidós veintitrés cincuenta y cinco cero dos trece tú también decide tu futuro Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Dile adiós al calor con Nofix encuentra el aire acondicionado que necesitas al mejor precio además aprovecha meses sin intereses entrega domicilio gratis y precio especial en instalación búscanos en nofix.mx encuéntranos en Plaza Agua Azul y Plaza Londres en Puebla Aplican restricciones Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Vega y cámbiate al futuro Internet por fibra hasta mil vegas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa Xview Plus TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming Contrata tu triple pack desde cuatrocientos cincuenta pesos al mes en Mega.mx Es Full Connected Home y es de Mega Tarifa promocional Aplican condiciones Ya regresa Alejandra Bautista con A las seis Tu voz nos une por los cuarenta 98.7 FM Es momento de echarnos un cafecito Aquí inicia nuestra entrevista Regresamos en A las seis Tu voz nos une son las ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos y me da mucho gusto saludar a Griselda y de este lado a Josefina porque vienen de la Junta Auxiliar de la Resurrección Mañana es la Feria de la Gordita que ya se ha convertido en una tradición en esta Junta Auxiliar Primero bienvenidas y muy buenos días Buenos días y gracias por la invitación Oiga, le decía fuera del aire señora Josefina que le he visto en videos elaborando las gorditas Es muy difícil ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendí? Pues ya lo traemos de nacimiento Pero su mamá le enseñó supongo es una tradición de familia Solita aprendemos hacer los taclollos las gorditas las quesadillas los ínsimos que llevan hacer una gordita pues agarramos la masa le echamos frijol lo prensamos en la prensa lo echamos al comás ya como pida doraditas o normales ¿Qué se pide más doraditas? Sí ¿Con chicharrón? Sí, con chicharrón con bistec con champiñón con nopal con todo lo que lleva todo lo que pida la gente ¿Y mañana a qué hora tenemos que llegar a la resurrección? Bueno, el evento inicia desde las ocho de la mañana y culmina hasta las seis de la tarde va a haber un programa lleno de actividades culturales grupos recordamos que es la catorce edición y ya catorce años celebrando este evento ya se volvió muy de costumbre en la comunidad y principalmente esto se llevó a cabo por bueno, es la feria de nuestro pueblo en Santo Patrona de la Resurrección y se realiza este evento en honor a él ¿Hay que llegar temprano entonces? De preferencia Sí Recomendamos que lleguen todos temprano a degustar este antojito y pues principalmente a toda la población invitarles a que consumen local es una es fundamental este papel de trabajo en toda la mayoría de las familias y sobre todo de la comunidad de la Resurrección ¿Cuántas mujeres se dedican a la elaboración de las gorditas allá? Yo creo que ya quizás más de la mitad de la población es un factor importante en la economía ahí se mueve y todas se vienen para la ciudad de Puebla claro que sí la mayoría vamos a trabajar sí la mayoría ok ¿Y cuántos asistentes esperan el día de mañana? ¿Tienen estimado? Sí un estimado de 150 mil personas esta ocasión ok alrededor de entre 80 90 familias o nosotros les llamamos los puestos que se van a colocar desde muy temprano inclusive desde ahorita ya se están preparando para la elaboración de todo su producto masa, frijol, salsas y recibir mañana a los invitados señora Josefina yo quiero preguntarle entonces ¿qué es lo que van a ofrecer mañana? ¿cuántas gorditas nos podemos comer? las que quieran unas 10 o 15 deberían de ser el concurso de quién come más memelas ¿no? sí verdad pero pues no lo hemos hecho eso bueno pero entonces ¿podemos tener dos memelas? dos memelas ¿por la compra de? un refresco el costo que tiene 20 pesos ¿sí? ok ¿y cuántos litros de salsa va a ser para mañana? unos o cuántos a ver ¿cuánto para una venta normal del día ¿cuántos insumos necesita? uy una cantidad unos 20 litros de salsa roja 20 litros de salsa roja este verde este pues qué sé unos 15 kilos de queso o hasta más quesillo ya si quieren con bistec imagínense unos 20 kilos también de bistec ¿y qué es lo que? para que está una gordita tradicionalmente como ya las preparo con manteca sí con manteca que tenga un sabor que tenga un sazón riquísimo para que la gente regrese más de que un año y pues qué me espero ¿no? es la tradicional de esa una gordita ¿cuántos años lleva elaborando gorditas? ¿yo? ¿así? tengo 12 años ¿12? sí ¿y dónde vende? yo en Naciones Unidas y otra en Villa Frontera ah mira ha expandido el negocio sí oye ¿y qué le gusta más a la gente roja o verde? bandera ah las banderas son las preferidas dependiendo del sazón de la salsa por ejemplo hay este chipotle chile árbol puya son diferentes la de chipotle es mi favorita entonces mañana tenemos que darnos cita a Fabi este así es desde la digo Griselda ya está me cambiando el nombre es que estoy viendo allá a Fabi perdón Griselda no se preocupe no se preocupe es desde las 8 de la mañana estamos este invitándolos a toda la ciudadanía a que pasen a va a ser en el atrio de la parroquia de la resurrección en la Junta Auxiliar de la Resurrección entonces desde las 8 de la mañana estamos este con los brazos abiertos a toda la población pues por mañana por allá nos vemos gustando una rica memela de la señora Griselda señora Griselda o señora Josefina allá en en la Junta Auxiliar de la Resurrección y pues allá nos vemos mañana en punto a las 9 de la mañana y hasta las 6 dice ¿no? sí y si hay gorditas a las 6 de la tarde ya no va a llegar a esas horas cuando ya está recogiendo pero sí sí en verdad hay este el año pasado y el antes de la pandemia inclusive habían hasta las 7 de la noche todavía ah muy bien 8 de la noche pues por allá nos vemos agradecer la invitación que tenemos esta mañana y un gusto recibirlos en el Foro de las 6 muchísimas gracias son las 8 de la mañana con 51 minutos y rápidamente hacemos enlace con los museos porque Fabi tú tienes información sobre esta Semana Santa en el Barroco aprendamos jugando qué actividades tienen programada para estos días porque ya agonizan las vacaciones Fabi así es así es estamos preparados ya para recibir a los niños en esta última semanita de vacaciones que tienen en nuestro taller y Semana Santa en el Barroco y bueno qué vemos aquí jugamos con los chicos a partir del teatro de la creación de títeres de historias y cantos perfectamente interactivo los chicos juegan en todo momento porque pues nosotros siempre hemos tenido esta creencia ¿no? que aprendemos aprendemos mucho jugando cuando nos divertimos es cuando aprendemos más y se nos quedan estas experiencias en la vida este curso es de cuatro días Fabi ¿verdad? así es hoy estamos a partir de diez de la mañana a dos de la tarde igual el miércoles jueves y el viernes cuatro días que estamos en actividad ¿y tenemos que hacer un registro o nada más vamos al museo? esto fíjate que es lo maravilloso ustedes pagan su entrada al museo claro que tienen derecho a recorrer todo el museo y hacer partícipe de este taller perfecto con su entradita al museo ¿los horarios? de diez de la mañana a dos de la tarde ahí vamos a estar jugando con todas las chicas y los chicos excelente invitación pues agradecerte Fabiola Montes directora general del procesos por esta invitación mi semana santa en el barroco aprende jugando pues hay que darnos cita ¿no? claro que sí allá los esperamos y también hay muchas exposiciones vigentes para ustedes este con por cierto hay un mural cromático donde hay muchos retratos de colores y estos fueron creados por niños y es una cosa maravillosa muy interesante que no se puedan perder para que los chicos vayan a verlo y por supuesto se animen a a poder entrar a alguna de estas bellas artes excelente invitación para aprovechar estos días todavía de azueto porque el próximo lunes ya todos a clases te agradecemos mucho la comunicación claro que sí al contrario muchísimas gracias por el espacio y vayan a los museos si visitemos los museos que hay en Puebla no solamente el museo barroco y ahí está la invitación excelente mañana muchísimas gracias ocho con cincuenta y cuatro Irma Sánchez hay cuatro museos tenemos en Puebla hay que aprovechar los museográficos efectivamente y además pues ahora en esta administración tienen mucha actividad cada uno de los museos actividades que son muy atractivas no nada más para los pequeños también para los grandes nos tenemos que ir Erika Rivero son las ocho con cincuenta y cuatro y hay que entregar los micrófonos a los cuarenta México pero como yo todavía me quedé con mucho que chisme nos quedamos en redes sociales te parece bueno o para el próximo martes o para el próximo martes y te voy también aquí actualizando también de algunos chismes que me vaya yo enterando muy bien Erika pues siempre es un gusto recibirte en el estudio de a las seis la colaboración que tenemos los martes se fue rapidísima esta hora así es muchísimas gracias Ale gracias mi querida Irma por recibirme gracias a tu auditorio pues nos vamos Irma así es hasta mañana recuerden a las seis en punto estamos aquí listos para hacer una gran interconexión con usted para enterarnos de los últimos acontecimientos nos vamos despedimos esta transmisión se quedan en compañía de los cuarenta México mañana sintonice muy temprano en noventa y ocho punto siete de FM pendientes de arroba noticias tribuna x facebook e instagram y se queda activo el veintidós veintitrés noventa treinta y ocho diez para cualquier reporte yo soy Ale Bautista y mañana aquí tenemos una cita así llegamos al final de este espacio informativo nos escuchamos mañana a las seis a las seis porque a las seis tu voz nos une con Alejandra Bautista Irma Sánchez y Coco Guerra por los cuarenta noventa y ocho